pues ya estamos al aire así oficialmente por ahí están luís cuál está rodrigo hernández y tomás de este lado en los controles confundiendo un poco con la pantalla y demás vamos a hablar sobre el access virus que tiene luís por ahí en su estudio porque no empezamos de una vez listo qué onda luís cuenda rodrigo hola hola cómo están bien bien aquí de confinamiento qué tal su confinamiento pues cada vez se pone más interesante fíjate me escribió y felipe diciendo que si seguimos así en confinamiento si mi hija y yo seguimos practicando ping pong si le podemos dar una buena batalla a los orientales lo dudo pero es una buena es un buen reto sólo que considerar que los chinos también están confinados exactamente entonces se pone se vuelve exponencial esto mi hija anda haciendo stop motions una de mis hijas la otra está este pues igual en clases con zoom y la verdad es que es impresionante yo sí siento que estoy conectado con esta herramienta y yo también le estoy dando muchísimo y no me está disgustando la idea de lo que son los estudios también le estoy dando uso para otras cosas exacto y no me disgusta le debe estar así confinado en cierta forma si de repente siento necesidad de salir y me tengo que aguantar pero una de las cosas positivas es que llevo casi seis días sin tomar refrescos entonces eso ya es una ventaja si todo esto se puede aprovechar para cosas muy buenas hombre exacto tú cómo vas rodrigo yo bien acuesto es como que reconstruir mi rutina antes ahora tengo una rutina diferente cada dos días les llevo cosas a mis papás que como el confinamiento es más severo porque mi papá tiene riesgo más alto pues les estoy cocinando también llevo cosas a mi hermano eso con las junto con las clases online y preparar las clases online y todo el tiempo estar viendo cómo mejora aquí el setup para trabajar mantienen sumamente entretenido la verdad la verdad es que se ve súper cool tu setup por ahí esa iluminación se ve muy padre también en la la camarita si en esa en esa posición un poquito más no sé ni tal pero si está más arriba un poquito más cenital exacto porque no me estorba aquí enfrente exacto a ver pasa a la vista al tecladito que pusiste aquí está ahora les a youtube pero yo diría más bien que es de editor porque es mucho más cómodo para para trabajar tienes una respuesta táctil mucho más constante y justo tienen algunos de los switches que luego tiene los teclados de gamer se parece mucho a los teclados después hablamos con un poquito más a primera vista parece como los teclados viejitos de apple pero si tiene como ese look y feel nada más que tiene otras cosas adicionales algunas cositas está bastante interesante bueno para los que ya se están conectando estamos con luis igual con rodrigo hernández y en el último en la última transmisión luis estuvo como espectador comentando un montón de cosas nos enteramos que tiene un access virus vi y entonces pues obviamente tuvimos que invitarlo aquí al al programa para que nos explicara y como ven aquí en la pantalla tenemos ya una ventana de ableton abierta entonces pues a ver dale luis explícanos qué onda que que has aprendido con ese ahora si ahora si nos toca con live cero pro tools eso eso a ver bueno en la pantalla de live realmente para lo único para que se las comparto es para poder escribir melodías o notas que vaya a estar tocando el sintetizador el solito no lo tengo conectado por mí y está llegando información midi desde mi desde mi interfaz de audio y lo estoy devolviendo por la salida de audio del sintetizador a un canal de grabación de mi interfaz entonces hable tan solamente lo tengo para que tire las melodías por sí solito pero pues realmente si quieren platicar del sinte me gustaría más que ustedes me dijeran cuáles son sus dudas que empecemos por la estructura del sintetizador cuántas partes tiene muy bien pues yo de las dudas que tengo el otro día me regañaste luis porque confundí terminologías de que si un sinte modular o no modular o que si este el otro que si era monofónico o no entonces tal vez empezar un poquito con eso uno luego se hace pelotas con estas cosas entonces tal vez empezando por lo básico no que es un sintetizador que es un módulo que es un sintetizador modular y por qué se distingue tanto un access virus de otros de otros dispositivos ok vale bueno para empezar a recargar que yo no soy ningún experto soy nada más un geek como muchísimos otros que existen en este mundo de los sintetizadores no pero si podemos explicar estas cuestiones más o menos sencillamente si tenemos que podemos hablar de qué es un sintetizador creo que rodrigo el otro día los lo explicaba bastante bien con el rocket que de hecho es un sintetizador monofónico monofónico quiere decir que solamente puede tocar una nota a la vez no puede tocar más de un sonido al mismo tiempo este y son sintetizadores bastante sencillos para entender qué es lo que hace al final un sintetizador tiene ciertas partes muy básicas el que constan de los osciladores que básicamente son los que generan el ruido el sonido ya sea con una forma de onda predeterminada o wave table hay muchas formas de generar sonido a través de osciladores o sea analógicos digitales en módulos hay muchísima variedad luego tenemos como principal parte de un sintetizador el filtro con el que sencillamente vamos a estar filtrando frecuencias con diferentes tipos de filtros ya sea low pass high pass el access virus en concreto también tiene un filtro notch y algunas otras funciones que todavía no he descubierto es un sintetizador que tengo desde hace tres años y cada vez la encuentra por descubrir muchísimas cosas todavía eso es un buen problema yo quisiera tener el manual 800 veces intentaré una 801 y bueno el otro día que yo te mencionaba algo o sea no mencioné que era un sintetizador sino que era como uno de esos módulos de un sintetizador bueno pero eso entonces hay como mucha terminología no que que a veces la gente confundimos o usamos indistintamente entonces bueno yo hoy en este podcast me voy a poner un poquito en plan de aprender de ustedes dos porque son súper geeks en este aspecto y no sé qué opinen si pongo el código del zoom por si alguien más se quiere conectar o lo dejamos ahorita en el privado sí que sea una quien quiera entonces déjenme ir haciendo esto mientras siguen platicando ustedes y yo voy a poner por aquí el código un llamamiento a edgar alan po si está escuchando exacto alan edgar alan po exactamente de los buenos entonces mientras voy preparando aquí lo del oye una yo así preguntas básicas sobre el access virus cabe señalar que mi conocimiento de los sintetizadores no es de experto es de mero entusiasta sí entonces ni siquiera me considero músico como ustedes que sí estudiaron música o alan que ya se conectó que ya lo invocaste está alan por ejemplo el el access virus todavía está en producción todavía se puede comprar o es un sintetizador que ya se considera no está totalmente descontinuado ya se considera vintage el año de fabricación si no voy mal está entre el 2000 y el 2002 no estoy seguro creo que es del 2001 si no voy mal y más o menos cuál es el costo en la calle de un access virus en buen estado como es que eso es una cuestión que cambia mucho en el país en el que estés yo eso me di cuenta cuando llegué yo aquí a méxico cuando empecé a mirar artículos de segunda mano empecé a mirar algunas cosas que había vendido en españa para poder venirme aquí y volver a tener estas cosas encontré que los precios subían bastante yo no sabía que con este rollo del iva o bueno impuestos de importación subía muchísimo entonces aquí investigue incluso si qué tanto valían los virus ti nuevo que son los 7 y son unas siglas que significan total integration que son los 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 más novedosos de sintetizadores de access en los que te aparte del sintetizador también te entregan un plugin con el que puedes controlar el hardware y viceversa con el hardware también puedes controlar el software entonces estuve buscando precios por aquí se van muchísimo más caros yo creo que como mínimo por un ti ahora a lo mejor con suerte lo encuentras por 28 29 mil pesos más o menos hace mucho que no lo miro a lo mejor ha cambiado pero es lo son los precios que se manejan ahora ahora yo quiero preguntar algo quién fue el que tal vez definió más el sonido del access virus se usó o del virus en general se usó en muchísimas producciones igual que el profe con peter gabriel etcétera pero hay algún algún artista que tal vez haya apoyado mucho más en este instrumento que otros o algún sonido que puede ser muchos ahora se me han olvidado unos cuantos creo que nine inch nails tenían utilizaban uno o de pech mode creo que también tenencia utilizaban un ti de prodigy sé que también utilizan un virus se creo que si no voy mal tool si no tengo entendido en su último disco también estuvo utilizando un virus se para para la parte de sintetizador que tienen la canción creo que es mi huma o fioriño columna ahora mismo no recuerdo del todo día pero hay muchos grupos que lo utilizan principalmente donde más ha proliferado y de hecho es la razón por la que yo lo compré a lo mejor son géneros de música que no se conocen tanto pero donde yo sé que ha sido más popular este sintetizador es en el género del saike del y trans que es un género de música electrónica que empezó en los 90 en goa en una isla de la india todos aquellos hippies de los años 60 que vieron a finales de los 60 principios de los 70 que se estaba acabando ya la onda y dijeron no yo quiero vivir toda mi vida debajo de un cocotero y voy a estar haciendo ruiditos y haciendo música y ahí empezaron a llamear y a utilizar instrumentos acústicos les empezaron a llegar cajas de ritmos les empezaron a llegar cositas de europa y empezaron a desarrollar este estilo que se conoce como goa trans que está muy es muy similar al acid techno que se hacía por los 90 que fue evolucionando mucho 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 y en los dos miles empezó ya así que del y trans como tal y el virus era uno de los sintetizadores más utilizados o bueno uno de los sintetizadores que le dio un sonido muy característico a este género ahora otra pregunta que te quería hacer yo sé que tienes también tu canal y con mucho gusto puedes aquí presumir los canales de tu facebook y demás cómo fue que llegaste a esto cómo fue que empezaste a componer música a jugar con estos instrumentos buff todavía no lo sé yo a día de hoy me lo sigo preguntando todo esto es se me viene un poco de la misma parte por la que empecé a estudiar audio también todo la mi pasión por la música electrónica por los sintetizadores y los ruiditos sci-fi que me pasa haciendo en mi cuarto todo el día este sí ahora con el confinamiento además está está cañón o sea no no hay quien me saque de mi cuarto pero bueno estos sintetizadores pues te digo se utilizan muchísimo en estos géneros musicales y yo empecé a interesarme por este género musical yo era de esas personas que antes de conocer este género musical del saikédelic trans era ultra defensor de la música que no fuese electrónica todo lo que fuese electrónica era picarle botones eso no tiene sentido eso no es música es como los djs no un poquito sí culpable prejuicios sí 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 entonces bueno cuando descubrí qué experiencia traumática pasaste para cambiar de de bando de opinión pues básicamente fue asistir a eventos de esta índole no de música electrónica que son tan diferentes son con que te pasó en los eventos que te pasó en los eventos pues experimentar la música a cerrar los ojos y vivir la música vamos a dejarlo ahí muy bien si la música te cambió sí totalmente especialmente la música electrónica tiene tiene un rollo y mira ahora lo voy a decir abiertamente hay un pequeño prejuicio con que la gente que escucha música electrónica o que hacemos música electrónica pues lo único que sabemos hacer es tomar drogas y no es así sí que es verdad que como todo género toda la música ha tenido su historia al igual que el rock psicodélico de los 60 también tuvo mucha conexión con todas estas cosas y con todas estas sustancias pero llega un momento en el que la música trasciende de todo eso al menos yo encuentro que es así y cuando ya tienes agarrado la onda de de cada género pues trasciende de todo eso y puedes cerrar los ojos y experimentar muchísimas cosas con tan solo música y a mí también me pasó así como que era el bicho raro que no tomaba no no se metía nada raro y como que a la gente le cuesta trabajo entender que también se puede experimentar la música de esta forma y no sólo la música sino todo está aquí que es de estar jugando con los botoncitos de sintetizadores y demás digo probablemente aunque los dos y vivieron muchas de estas cosas de cómo se surgieron los sintes a mí me tocó ver cómo se construían los sintetizadores fue una época padrísima toda esta transición de pues desde cuando se anunció que wendy carlos empezó a hacer pues secuenciadores y empezó a meter las obras de baja en un secuenciador pero en ese entonces era walter carlos y exacto era walter carlos que se convirtió en wendy carlos una leyenda de de todo este rollo de la síntesis y de la que por cierto yo creo que de ahí viene mi gusto por este tipo de sonidos o sea es una combinación que por un lado es mi papá tenía el vinil de switch on back el disco de walter carlos que toca que es con un mug no son que es un voyager pues es que realmente era meter numeritos en una computadora para sacar sonidos todavía ni siquiera podíamos hablar de meter notas medios era un proceso todavía muy muy anterior pero me acuerdo que había un disco en donde te explicaban mira es que es un secuenciador y entonces en el secuenciador se meten las notas y es una secuencia de eventos que suceden y pues si naturalmente es una partitura y es lo mismo no pero fue de las primeras personas que se atrevió a desafiar un poquito el meter baj en una computadora creo que te dejamos de escuchar tomás pero bueno retomando un poquito lo de wendy carlos después de walter wendy a la postre wendy carlos muchas otras personas retomaron esto y desde antes ya había algunos tipos de desempleos analógicos extraños peculiares como los de seguro tú los conoces luis a john jack perré y eduard kingsley me suenan mucho pero si te soy sincero tengo mucha menos cultura de la que me gustaría a la hora de de la historia de según qué tipo de instrumentos y demás sé muchas historias curiosas de desempleo por ejemplo todo el rollo de los amen breaks pero la verdad es que estoy medio limitadito en cuanto a historia por ahí me van a me van a cazar si me van a preguntar nombres de no no para nada lo que queremos es lo que queremos es que nos platiques muy 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 bien del access virus de qué nacionalidad es donde lo hacían es de dinamarca una empresa access es interesante no que los los nórdicos tienen como una una tradición generando herramientas que hacen ruido no hay varias empresas por ya que se han hecho de una buena una buena fama si luego me luego me falla un poco el identificar las nacionalidades de algunas pero creo que waldorf es alemana también no 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 también es de dinamarca también es danesa sí creo que también es danesa muy buenos y entre los no no sí pues yo de hecho estuve antes de comprar este virus estuve batallando en mi mente entre si un virus o un norte y que fue lo que hizo decidir el tipo de grupos que lo usaba no al final si te soy muy sincero por la disponibilidad que había como yo lo compré de segunda mano como hemos dicho ya es un sintetizador totalmente descontinuado y los no igual los nuevos ya vienen con teclado integrado y están más pensados para concierto más que incluso para síntesis y demás y son muy 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 caros entonces me puse a mirar las opciones de segunda mano que había por las islas baleares que de hecho yo vivo en mallorca y me lo enviaron desde ibiza yo de hecho lo compré medio a ciegas en ibiza sí me enviaron vídeos de que funcionaba todo bien pero bien trabajado no seguro muy bien si ya me escuchan ahí verdad sí también quería preguntar un poquito bueno de por un lado cómo suena así pero por otro lado es no te sientas mal por no saber tantos datos históricos yo a veces me siento igual de hecho luego a veces es necesario corregir a mí me pasa mucho tengo como una especie de dislexia verbal que estoy pensando una cosa y la digo al revés el otro día por ejemplo mencioné que de pitch mode fue anterior a kraftwerk es una barrabasada lo que lo que dije pero fue o sea mi mente lo tenía bien estructurado y cuando lo dije lo dije al revés de repente me pasan esas cosas pero bueno no 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 sucede nada con eso para los que están ya conectados se pueden conectar aquí también al meeting de zoom en caso de que alguien quiera participar por ahí estamos invocando a gargalan si es que tiene ganas de conectarse si no se pueden meter al chat y comentar por ahí yo te invoco posito saber cómo suena esta cosa bien bueno seguimos viendo la pantalla de live me imagino verdad pues si quieren podemos empezar disparando una sola nota con mi patch de inicialización en el que simplemente vamos a estar escuchando cómo suenan las formas de onda en los osciladores me voy a poner en un solo oscilador y aquí voy a estar tirando una senoidal ahora estoy tocando con mi teclarito y voy a ir cambiando de la forma de onda a una diente de sierra y a una cuadrada y entre medias de la diente de sierra y la cuadrada y entre medias de la senoidal y la diente de sierra tenemos como diferentes combinaciones entre ellas no esas combinaciones son son preceptos tú puedes hacer una no 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 es 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 sencillamente sé que no se va a apreciar muy bien pero es sencillamente un balance del oscilador es decir el balance del oscilador yo puedo elegir aquí el tipo de onda que que es aquí tengo puesto una senoidal hasta aquí está la diente de sierra hay perdón es que soy pésimo camarógrafo y hasta aquí está la la de cuadrada pero si lo ponemos en un punto intermedio tenemos un resultado como intermedio entre las dos digamos te manda saludos alex mendoza dice que ya saquen los bits de luis no 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 oye luis favorzote hay chance que le bajes un chirris al máster de el abletón poquitito nada más para balancearlo más ahí estamos mejor perfecto sí muy bien muy bien bueno pues eso eran las diferentes formas de onda que tienen los osciladores tenemos hasta tres osciladores si contamos el suboscilador y en realidad tenemos muchísimas formas de onda más porque es sintetizador de wavetable también incluso a mí se me escapa mucho el explicar en qué consiste el wavetable pero así como hemos dicho que existen sintetizadores con osciladores en dientes de sierra cuadrada además los hay que te dan la posibilidad de elegir un chorro infinidad de formas de onda algunas medio random algunas son combinaciones de unas con otras y pues puedes sacar sonidos muy 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 interesantes la verdad es que con este sintetizador hay los límites son muy poquitos y además lo interesante es que es muy diferente cuando se simula esto en digital a cuando es un sonido analógico que si son circuitos que realmente están generando el bueno eso es una de las cosas interesantes que tiene el virus el virus como al igual que los north por ejemplo son sintetizadores bien que se llaman virtual analógico entonces en este caso según tengo entendido porque la verdad es que tampoco me he puesto a investigar exactamente cómo es la circuitería por dentro de todo esto pero lo que te dice virus o lo que te dicen north con estos sintetizadores que los osciladores son analógicos o por lo menos el sonido del oscilador es analógico el resto del recorrido el resto del circuito dentro del sintetizador ya sea el filtro y los ruteos y demás ya va por digital que eso es muy importante porque cuando es digital y sumas dos ondas digitales es como una onda casi perfecta en muchos sentidos de que están perfectamente en fase etcétera y cuando es analógico este sintetizador tiene una función muy buena que aquí tiene un botoncito al lado de los osciladores que los puedes sincronizar los dos para que no tengan ni un solo desfase pero aún así aunque sean algo analógico tiene esa magia de quitarles esos micro error citos y desfacitos pequeños que le dan un toque de sonido totalmente diferente si totalmente o sea nada es perfecto incluso yo cuando lo secuencio con con ableton y lo grabo luego tienen algunos pequeños errores cuando hago secuencias a lo mejor muy complicadas en las que estoy haciendo 16 avos y paso a 32 avos y luego octavos y están haciendo movimientos muy bruscos en lapsos de tiempo muy cortitos y luego si tiene sus pequeños minis errores que a lo mejor te pueden molestar pero a veces son errores felices como diría capilla exactamente eso es este y pues si se puede como diría el maestro capilla para faseado al maestro bob ross exactamente oye una pregunta considerando que los osciladores son analógicos y todo lo demás que viene después es digital crees que en unos en un par de años necesites recalibrar los osciladores pues fíjate que lo he pensado muchas veces y de hecho antes de venirme aquí yo el sintetizador lo compré aproximadamente unos tres meses antes de venir a vivir a méxico y tengo ahí en mallorca varios amigos que son también muy unos fricazos de todo esto entonces a uno de ellos le dije que se viniese que le echas un vistazo porque yo no tenía el oído suficiente para saber si estaban desafinados o no y efectivamente me dijo que si están desafinados muy poquito y me los hacieno no recuerdo el proceso la verdad yo era un día en el que estaba muy ocupado tenía prisa y estaba haciendo otras cosas en lo que él me lo arreglaba pero por el momento yo no he escuchado nada que me indique que están fuera del tono en el que deberían de estar ahora sí es muy probable que en algún momento tenga que volver a revisar todo esto ahora una pregunta ingenua son cosas que se olvidan y si se tienen que ir haciendo de vez en cuando pregunta ingenua uno bueno yo como como digamos alguien que toca más guitarra que sintetizadores cuando tú calibras una guitarra digamos la octava en realidad si la octava es para que suene afinada pero también para que depende donde toques en los trastes que toques suene afinado ahí donde estás tocando hay posibilidad de hacer eso también en la afinación de un cinte o es como una afinación general no la afinación del oscilador hasta donde yo sé es general general ok si hasta donde yo sé si si lo que haces es que esté justamente oscilando a la cantidad de frecuencia que da la nota exacta y se puede ir desfasando de acuerdo a los desgastes internos naturales de los componentes electrónicos si porque finalmente es un circuito de una resistencia de un capacitor que se van calibrando o se van modulando con un normalmente es una resistencia variable en un potenciómetro si no pues este tiene para dar y regalar de potenciómetro pues a ver rodrigo tú que le sabes bastante esto suelta preguntas primer pregunta cuántas qué tipo de conexiones tiene de entradas y de salidas puedes utilizar por ejemplo los filtros hacia adentro conectando otro instrumento con micrófono etcétera para procesarlos sí sí hay ahí como como les digo antes todavía sigo descubriendo a día de hoy muchas cosas de este sintetizador hay algunas como éstas que estás mencionando ahora la posibilidad de poder meterle por una entrada a cualquier señal y procesarla con los filtros o incluso poco de los también tiene muchos países de vocoders que todavía a la fecha de hoy no he probado hace poco me compré un micro sur que lo tengo aquí al lado y debería de probarlo ahora que lo dices me lo acabas de recordar y lo voy a probar pero si en cuanto a entradas y salidas tienen más salidas que entradas realmente tiene hasta seis salidas perdón hasta ocho salidas yo solamente utilizo una realmente o dos cuando cuando grabo en estéreo ahora solamente estoy grabando un mono porque me falta un cable tan sencillo como eso y además lo tengo que arreglar de todas formas la transmisión creo que es mono pero eso es otro tema eso no es culpa bueno pues mira más a nuestro favor luego de entradas tiene sencillamente entrada midi tiene un midi through un midi out y poco más nada más y luego ocho ocho salidas ocho salidas en la cual no tiene midi por usb verdad así sí esto es todo por cable midi oye y crees que nos podrías por ejemplo dar como antes de que nos comiences a mostrar algunas de tus secuencias y de tus composiciones más complejas algunas muestritas de que prestes trae como para darnos una idea sí claro que sí bueno ahí de hecho estaba sonando el el de inicialización en el que tenemos una sola forma de onda déjame le voy a dar play aquí para que voy a cortar esta nota para que no se haga tan pesado lo que lo podamos escuchar bien ahí tendríamos el de inicialización y pues este sintetizador tiene cuatro bancos en concreto están clasificados como de a b c y d en el que tienes diferentes tipos hay un banco que está dedicado más a sonidos percusivos otros está más dedicado a pads pero al final están todos un poquito mezclados entonces me voy a ir al banco a por ejemplo me estoy saltando algunos de los preses que he hecho yo y aquí por ejemplo tenemos el primer preset si tiene algunos preses que por si sonan bastante lindos este en concreto me gusta bastante está súper bien está súper espacial sí exacto se hace una forma en la que es tocarlo y empezar ya a construir y a crear enseguida te da ideas está esta cosa vamos a cambiar de es muy interesante yo creo que muchos fabricantes menosprecian la idea del del preset porque por ejemplo gente que músicos que lo que quieren es comenzar a trabajar y componer rápido pueden pasar rápido por los presets darse una idea general de la tímbrica del instrumento y de acuerdo a la capacidad que tengan de modificar al vuelo los presets puede ser que elijan o no elijan adquirir o trabajar con un equipo no si bueno eso de los presets es todo un mundo y es todo un debate porque si justo como dices a mí una de las cosas que me gusta hacer nada más toco un synth es navegar por sus presets porque sé que son cosas que los propios diseñadores son patch que han hecho ellos muy cuidadosamente intentando sacar el mejor sonido del synth si no no le pondría esos presets lo están intentando vender lo que también se vuelve curioso es que ahora también hay una especie de submercado de gente que se dedica a hacer patches o sea ya no hay gente que diseña sintetizadores sino genios de los patches que dicen ok este sintetizador se puede explotar mucho por acá entonces voy a hacer unas patches espaciales o incluso su kit de patches espaciales su kit de patch o de samples haya incluso gente que se amplia de hecho aquí en live ah no ahora no no es que no lo tengo aquí en el disco duro pero justo el otro día navegando por internet me descargué un un sample pack de un tipo con que lo hizo con el con una máquina de estas de vermona ahora se me olvidó cómo se llama el trm 1 creo o algo así son estas cajas de ritmos para baterías digamos digitales y se amplió todos y cada uno de los sonidos posibles con el que se pueden hacer con esa máquina por ahí lo tengo está interesante si ya luego la gente empieza a hacer sus packs de samples a partir de un sintetizador o de presets o incluso pasando presets que hago yo a mis amigos una cosa más entre en privado no los tráfico de presets exacto eso es incluso ha pasado con esta cuánto tienes el kilo de preset el kilo el kilo pero de de miles de presets no por otro lado también nos mostrarás otros 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 preys que traiga claro no sé si queréis algún tipo de sonido en concreto pues digamos en lo que tú creas que digas wow esa este sinter la verdad brilla con este tipo de sonido vale a ver es que los presets realmente no los uso prácticamente porque yo soy gran defensor de hacer los sonidos desde cero se puede hacer pero se pueden hacer operaciones de arpegiado de si algo que traiga el arpegiador de este sintet es muy potente de hecho que de hecho hace rato una cantidad de patrones antes de empezar la transmisión le preguntaba a luís y si se acordaba del sin one que es una aplicación para ello es que justamente desarrollaron muchos geeks que se dedican a hacer sintet y paches y demás y trataron de hacer como el pach ideal en un sistema yo es pero pues ni de chiste se acerca esto no porque si es un gadget analógico es que cambia mucho y luego hay cosas para las que crees que te va a servir mucho un sintet y luego no te sirve tanto es que de todos los sintetizadores al final tienen un mismo principio luego ya las funcionalidades que le agreguen a unos oa otros pues ya es lo que va cambiando y ya cada uno va descubriendo qué herramientas les gusta más yo tengo amigos que por ejemplo mi virus no lo pueden ni ver porque no lo pueden ni ver por el tema de ruteos porque estamos hablando de edgar alan o sea no 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 yo creo que edgar alan si hubiese mi virus yo creo que se postraría ante él no si es un poco desesperante si no te gusta todo esto porque es mucho de navegar por menús y submenús en una pantallita de este tamaño entonces hay mucha gente que son más de hansom lo quiero todo aquí igual que él pues la eterna pelea entre los ingenieros en audio analógico digital no los hay que es que no quiero pantallas no quiero menús es ni submenús es yo lo quiero todo aterrizado en esta consola analógica pues es un poco lo mismo el virus te obliga mucho a si quieres construir sonidos ya un poquito más complejos que no que no sean solamente un oscilador y un filtrado y poco más pues te obliga a estar navegando por menús y submenús que puede ser un poco tedioso hasta que te acostumbras entonces hay mucha gente que no le gustan tanto estos dice edgar alán que para él todo lo que haga ruido funciona yo también lo apoyo para mí también para mí también dice oye y nos podrías por ejemplo poner tal vez un pequeño un acorde y luego mostrarnos la potencia del arpeggiador porque bueno yo soy yo soy especialmente fan de los arpeggiadores yo también me encanta me encantan me encantan qué tal un un re menor con séptima ya me cachaste te voy a contar un secreto te voy a inventar la cifra pero estoy seguro de que me aproximó un 50 60 por ciento de la gente que de los sintetizadores no tenemos ni idea de cuestiones musicales o sea y esto se extiende mucho en el mundo de la electrónica muchísima gente no tenemos ni idea yo de hecho aquí tengo una chuleta la que tengo apuntado la escala mayor y mi escala menor porque no las sé entonces no me digan no me ponga de esas pruebas que me enojo por favor bueno voy a dictarnos las notitas una un bass line un bass line o un lead que tú sientas ponchado y lo vas arpeggiando mira aquí tengo cargado un sonido de pad que era lo que me estabas pidiendo ahora es un que teníamos antes por estar diciendo solo le estoy haciendo un filtrado pero si queremos ver la capacidad de el del arpegiador a lo mejor con este presente es un bass line bastante normalito le voy a dar control y le voy a activar el arpegiador por ahí dice en modo up and down que todavía te debe unas unas clases citas dice garland que aún te debe unas clases citas entonces yo que tú aprovechaba es verdad únete y nos las das a los tres exacto de una vez entonces bueno ya activé el arpegiador y voy a disparar una nota y ahí tenemos la nota arpegiada está a octavos pero tenemos está puesto en el patrón número 1 tienen tengo hasta 64 patrones diferentes en los que voy hablando ahora los patrones los controlo a través de un rotatorio entonces es un rotatorio que a la mínima que toco está cambiando de patrón entonces les voy a ir enseñando algunos patrones de los que tiene chance y le tengo que cambiar el tiempo de del arpegio porque hay algunos patrones que están preprogramados para que sean a dieciséis avos o octavos por default está octavos entonces luego hay algunos que suenan medio raros hasta que no los cambien pero pues el patrón 1 digamos que es el más sencillo es el que estábamos tocando vamos a pasar al patrón 2 ahí está voy al patrón 4 por ejemplo mientras tanto muevo un poquito el centro vamos con el 5 eso son tan solo 6 patrones de los que tiene luego también puedes jugar un hit no les pasa que por andar paseando también le podemos dar swing también le podemos bueno por supuesto podemos subir los de octava y podemos cambiar el tiempo ahora lo tenemos a un octavo déjame lo pongo a dieciséis avos rapidito y luego como me gusta demasiado rapidito a cambiar el patrón en lo que alan se conecta si no puedes conectarte con la cámara no importa aunque te podamos escuchar creo que tienes mucho feedback que aporte alan yo te invoco a ver si con este patrón es que como os digo hay algunos que están ya preprogramados para que funcionen con un tiempo concreto entonces tengo que ir probando a ver si todos son cápsulas de tiempo si todos son mucho mejor si los pongo un octavo de hecho cambiar un poquito de efecto ahí le estaba mandando este bastante delay el cual debería poder ándale debería de poder darle un clock oye y también todos los los valores internos del sinte se pueden controlar a través de del live bueno no es que al ser antiguo a lo que sí está muy muy interesante que de hecho lo poste hace unas semanas hay una empresa que se llama a island music creo ahora no estoy del todo seguro a island algo luego luego lo busco y te lo digo mejor que es una compañía que se está dedicando a desarrollar software para sintetizadores antiguos entonces lo que platicábamos antes que tienen los total integration los access virus de los más nuevos es que tienen este este rollo de que tienen un plugin en el que tú puedes cargar en live o en cualquier doc y puedes controlar desde ahí tu sinte o lo que muevas en el sinte se va a ver reflejado en el software pero supongo que con midi si puedes mandar ciertos parámetros no con continuous controllers y otras cosas a través del cable de un teclado midi hacia abletón si quieres y de abletón lo replicas hacia el virus o viceversa o sea si debe de haber tal vez alguna forma de mandar eso de la manera antigüita por el cable midi pues sí bueno yo como lo tengo conectado ahora mismo ahora mismo lo que está sonando es mi teclado midi lo tengo aquí a mi izquierda tengo conectado el midi out de mi teclado al midi in del sintetizador entonces yo a la hora de grabar sonidos de sintetizador aquí en live en el canal midi con el que estoy controlando el sintetizador sencillamente le digo si quiero controlarlo con mi oxygen que es mi teclado midi o desde desde la claret que es mi que es mi interfaz suena muy bien y si está muy divertido este este cacharro la verdad no sé si quieren que veamos algún preset o alguna función en concreto o lfos o no sé si hay algo que les pique la curiosidad a mí me gustaría saber alguna vez has tenido la posibilidad de compararlo con el con el virus y con el virus de rack a ver si hay algunas diferencias bueno con el único que he tenido oportunidad de compararlo es con el creo que se llama índigo si no voy mal access virus índigo no sé si me estoy equivocando de modelo pero estoy casi seguro que es azul eso es eso es el virus de es el mismo que el mío lo que pasa que le cambiaron el diseño o sea yo lo tengo en módulo nada más tengo en versión módulo de texto digamos de escritorio pero si el KBE que se llama o el índigo no sé si no sé es que ahora mismo no sé cuál de los dos es pero ese sí que lo he podido tocar y pues suena exactamente igual porque es el mismo sintetizador lo único que pasa es que le han añadido un teclado y también lo he podido comparar con el C porque realmente es que es toda una historia de cómo llegó a mis manos este sintetizador porque como te decía estaba buscando que si un nor que si un access que si bla 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 y al final me decante por uno por un virus C el siguiente a este por un poquito más caro por 600 euros me salía me lo enviaron pero me lo enviaron con una falla en el midi que yo creía que era yo que no sabía utilizar el sintetizador pero estuve prueba y prueba y prueba y prueba y no recibía los mensajes midi bueno ciertos problemas entonces me tuve que poner de acuerdo con el vendedor todo súper bien se me devolvió el dinero yo le devolví el producto y al final acabé comprando este entonces si lo he podido comparar con el C y qué crees me gusta más este y es una cosa que yo creía que era un poco pues choro de la gente en internet no porque hay mucho mucho freak de todo esto debatiendo de cuál es mejor de todos y de hecho hay bastante consenso en el que el virus B es el que mejor suena de todos los virus no he tenido la oportunidad de comprobarlo con todos los modelos que hay pero siento que te ha dado también el Snow creo que se llama uno así chiquitito también y si me gusta mucho más el mío si perfecto oye porque no nos muestras algunas de las de las secuencias que generalmente armas hay en el abletón seguras si seguras es ahora o nunca a ver pues me van a me van a dar un segundito que busque algún proyecto para abrir aquí en live uno bien trans no pues no tengo de otro tipo fíjate que a mí me ha pasado en los últimos años me ha pasado que por no tener tanto tiempo para jugar con presets de que si la pedalera de la guitarra o un cinte o por ejemplo la aplicación esta del del synth one como que me alejo un poquito eso porque ya sé que son horas y horas que se te pueden ir en esto que las disfruto mucho pero a veces pues no se puede no 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 hay el tiempo para hacer eso y ahorita en cuarentena como que me siento liberado de eso y como que no hay rencores de que de repente se te vayan tres cuatro horas haciendo este tipo de cosas bueno pues ahora están viendo bueno esto no es no está para nada acabado es una cosa que empecé hace un tiempo y me da mucha vergüenza enseñar pero bueno le voy a dar play para ustedes un poco de cosas ¡Oh, guau! Está muy cool Casi, casi todo este pelas, pero que se me están hechas con el virus, de hecho ¡Suscríbete al canal! 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 La música no es la más fácil de escuchar ¿Cómo no? Yo me imagino a la gente de Salad de Audio llegando a su casa encendiendo un buen habano, bebiendo un buen coñac y oyendo trance Pues desde luego son mis tardes, eso te lo puedo asegurar Pero realmente aquí sí lo que queremos escuchar es el virus para que no se haga tan pesado porque esta música tiene una base rítmica muy, muy, muy pesada con mucho bajo y mucho bombo, puedo silenciar si queréis la parte de sintetizadores así como lo ven es como me suelo yo más o menos organizar mis proyectos la música electrónica también la proceso y la trato de una forma lo separo totalmente del mundo, de lo que es la mezcla de grupos en general y todo lo que hacemos en sala de audio, lo separo muchísimo porque aquí sí que es verdad que me dedico a romper todas las normas que nos dicen que no debemos romper justamente eso es lo que iba a comentar que me gusta mucho tenerte en las clases porque eres de esos transgresores que desafían un poquito el sentido común si bien Pro Tools es el estándar pues llegas tú y dices es que el live puede hacer esto y esto y esto por supuesto el live es una herramienta eso es por molestarte un poco yo sé también, por eso luego yo les pongo los ejercicios imposibles para molestar de regreso pero esa te la aguardo luego les platicamos ese evento pero qué te gusta del live digamos aparte de que es una herramienta súper estable que tiene un híbrido entre que es una herramienta para grabar de la manera tradicional si quieres llamarlo pero también le puedes poner loops, le puedes poner un montón de cosas qué es lo que más te gusta del Ableton Live cómo fue que tú te adaptaste más al Ableton Live a mí lo que más 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 me gusta de Ableton Live y la razón por la que trabajo en Ableton Live por lo general suele ser por... a ver déjame ver si puedo es que claro como yo estoy trabajando con dos pantallas mira acabo de descubrir una cosa que no me gusta tanto de live si te sirve de alivio dice Edgar Allan que qué cañón suena y Moctezuma suena muy bien gracias, gracias compañeros bueno también lo que buscas yo ahorita estaba haciendo una búsqueda rápida y encontré, digo no sé si lo has probado pero una lista de se los pongo aquí en la pantalla de controladores continuos que son para todos las para todo el hardware de Access no sé si lo has probado a ver un segundito, es que tengo el video puesto muy chiquitito a ver si lo puedo agrandar fijar el video, ¿verdad? a ver no, todavía se me hace aquí ya, calzador ah mira ModWheel y tienes, ajá, ModWheel todos tus osciladores los semitonos y tienes bastantes cosas, ¿eh? bastantes cosillas sí, que eso es todo un mundo por explorar en el sentido de ver qué tanto puedes controlar desde sí, puedes controlar los LFOs desde el Oxygen puedes controlar de los filtros todas sus características el modo, los rutas, la saturación el decay, el sustain el ataque puedes controlar de los LFOs el rate, el shape el envelope, mode, el mode, contour, keep follow sí, está está bastante complejo estas son las típicas noticias que me dan y dices ah, qué bueno, qué padre y al mismo tiempo ves tantas cosas y dices ay, bueno en qué momento no sé por dónde empiezo digo, a mí me pasó cuando cuando empecé a estudiar todo el rollo de MIDI fue casi accidental porque yo quería sincronizar dos grabadoras y una manera de hacerlo era con MIDI timecode pero es un mundo me advertían una vez que empiezas estudiando cosas de MIDI ya no puedes salir de ya no hay salida ya no hay salida y es totalmente cierto es peor que el crico ahora se están viendo la pantalla de live y están viendo todos los plugins que tengo por aquí, ¿verdad? sí vale, pues yo básicamente por lo que me gusta live o por lo que me enamoré de live fue desde el primer momento para empezar fue el primer DAO con el que tuve contacto antes que Pro Tools antes que con cualquier otro entonces ya de entrada eso es una parte muy importante sí, es el fenómeno primer amor exactamente hay mucha gente que se casa con el primer DAO que conoce hay mucha gente que sigue trabajando en Reason y es un DAO que a mí me parece que tiene muchísimas posibilidades pero se me hace muy tedioso todo el parcheo que hay que hacer y todos estos rollos y hay gente que todavía sigue adorando Reason de hecho creo que Edgar Allan es uno de los grandes amantes de Reason wow entonces sí de hecho tiene una sudadera customizada de Reason bien padre este y lo que más me gustó de live desde un principio es la facilidad con la que con la que trabajas a la hora de insertar cosas o de modificar cosas por ejemplo los canales no es como Pro Tools en Pro Tools tenemos pues Thomas te sabrá decir bien todos pero pues tenemos canales auxiliares audio estéreo audio mono auxiliar mono auxiliar estéreo tenemos de instrumento tenemos solamente MIDI tenemos BCAs tenemos canales máster aquí el máster y los retornos nos vienen dados por default yo en cualquier momento puedo hacer aquí clic derecho e insertar un canal de retorno de nuevo y todos los sensos vamos a controlar con estas perillitas de aquí no tenemos que estar creando sense en ningún momento dado todo lo tenemos mucho más a la mano lo que más me gusta es que también comando T comando shift T creo los dos únicos tipos de canal que tiene live y eso es una cosa que a mí se me hace pues muy padre porque te simplifica mucho el entendimiento de para qué se utiliza tenemos de audio y tenemos de MIDI y además lo padre es que puedes trabajar con eventos o sea es como un canal en donde metes clips digámoslo así pero ese clip puede ser un loop que se repite o pueden ser algunas otras cosas uy mala noticia dice Edgar Allan que la perdió en una filmación no menches ya ves Edgar Allan pues ya no te metas a los sets ya tenés estudio cóbraselas a Soundspeed saludos a Soundspeed y pues sí como decía tenemos solamente dos tipos de canales y lo mejor de todo es que es es tan sencillo como hacer un drag and drop o un doble click si yo quiero insertar un ecualizador tan sencillo como hacerle un doble click y aquí lo tengo ya insertado o si le quiero insertar algo lo puedo ir arrastrando y arrastro y arrastro todo y es muy rápido a la hora de tomar decisiones de si comprimir no comprimir a ver lo voy a probar no me funciona lo voy a quitar es una forma de trabajar muy 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 rápido le llamarías especialmente muy lechosa si lo que estás haciendo son proyectos pues por ejemplo de música electrónica en la que realmente pues estás todo el rato dándole en la torre al sonido original de lo que de lo que has sacado al principio porque las canciones de música electrónica al menos en mi caso suelen suelen evolucionar mucho los sonidos desde que los empiezo hasta que acaban por tener un cuerpo y un carácter que yo busco definir que tanto usas esto en vivo porque live también tiene justamente estas bondades de que es súper estable se puede crashear la computadora y esta cosa sigue sonando yo en vivo todavía no lo he utilizado sé varias formas de utilizarlo porque tengo varios amigos que hacen este tipo de música también que lo utilizan para hacer live acts live acts que llaman pero la verdad es que no lo he utilizado porque yo soy de esas personas que llevo seis años diciendo que voy a sacar mi álbum hay un montón ahora durante la cuarentena bueno eso es lo que me están diciendo pero pues luego está más complicado de lo que parece sacar las canciones que te gustan y volverlas a escuchar y que te gusten y querer comprometerte con eso entonces al tener tengo tracks acabados por ahí pero soy una persona medio introspectiva y medio vergonzosa para estas cosas las tengo guardaditas de vez en cuando se las doy a la disquera para que me dé hay una opinión de si más o menos les está gustando o no les está gustando pero pues no suelo tener mucha actividad en vivo con mi propia música en vivo yo más bien mezclo como DJ pero por lo que pues mezclo canciones de otras personas pero puedes aplicar la técnica del sándwich no es albur puedes poner una canción muy conocida que todo mundo la reconozca que todo mundo se identifique con ella luego metes alguno de tus alguno de tus temas y luego otra canción conocida y cuando la gente empieza a preguntar oye eso que fue de quien es pues ya te puedes volver te puedes volver viral en ese sentido si bueno lo malo está en que en este tipo de eventos de electrónica yo si les pongo una canción clásica que le gusta a todo el mundo a lo mejor no encaja tan bien ahí la gente suele ir a lo que va y lo que quiere es traya escuchar trayita claro pero vaya en este género en concreto o sea en el mundo del DJ si que es verdad que lo que dices es algo que se hace muchísimo tirar de clásicos y luego meter cosas que no se conocen para llamar la atención del público y demás algo con lo que el público se sienta muy concreto y muy diferente exacto si pero si el público se siente identificado tienes chance de asociar alguna cosa que esté un poquito afuera de lo que están acostumbrados pero no vaya a aprovechar esa sinergia por decirlo si totalmente totalmente pues de hecho ahora que nos está escuchando nuestro amigo con el que llevamos unas cuantas semanas diciendo yo no lo sabía pero le gusta mucho producir una música que se llama breakor que si lo que les he enseñado les parece loco el breakor ya es otra dimensión si no está muy muy loco de hecho llamamiento de nuevo Edgar no me debes clases me debes una sesión de producción y pues esa música por ejemplo a veces lo he intentado meter en mis sets porque mis sets por ejemplo son de música como la que están escuchando pero suelo tirar los BPM mucho más arriba me suelo ir a 170 y largos 180 si 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 wow a quemar calorías si por decir algo si si y si entonces son músicas que si puedo más o menos compaginar y el breakor es música que en la escena en la que yo estoy no se suele escuchar pero luego si cuando me procuro meter una canción como mucho y si suele ser la que llama la atención la que luego la gente viene y te pregunta y pues si 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 está bueno meter cositas diferentes en los sets y también digo hoy me llevó mucho tiempo el aceptar que digo no puedo decir que tampoco hacíamos cosas tan sofisticadas pero como artista que está en un escenario a veces no te no te cae el 20 de que si estás haciendo cosas con las que se identifica el público y nos pasaba mucho con el grupo que después de tocar bajábamos y la gente nos decía oye tocaron padrísimo y es bien difícil aceptar un cumplido simplemente decir gracias en vez de decir ah no te fijaste que nos desafinamos en tal nota o que el baterista estaba afuera eso también hay que madurarlo y hay que aprender a simplemente decir gracias cuando te dan un cumplido si yo personalmente además tengo un problema con eso ahora estoy muy inactivo entonces no lo tengo y con la pandemia pues como podrás imaginar no vamos a estar yendo a mezclar por ahí pero yo tengo un problema muy grande con eso y es que la mayoría de DJs y de hecho eso lo podéis ver en todos los festivales grandes y demás le suelen poner unos monitores inmensos a los lados pero casi pegados a los oídos además que yo no entiendo cómo les puede gustar eso para que se escuchen ellos entonces yo me escucho por los audífonos esos son mis monitores yo siempre que toco le suelo pedir al que esté encargado del audio que me corte los monitores del todo yo me fío más de lo que estoy escuchando aquí entonces ¿qué pasa? que cuando yo estoy haciendo mis sesiones en directo la mínima el mínimo fallo yo lo estoy escuchando por aquí y me obsesiono mucho entonces yo todo el rato estoy escuchando por los audífonos y luego cuando salgo del escenario y a lo mejor viene una persona a decirte que pues justo que padre me encantó o a lo mejor de repente viene alguien y te dice estuvo perfecto las transiciones todas perfectas no encontré ni un solo fallo y tú por dentro pensando uff digo si supieras y luego sí que es verdad que es medio complicado también aceptar ese cumplido porque pues digo seguramente esos fallitos que estás escuchando en tus audífonos pues sean mini fallos pero pues son el factor humano no tanto fallos sí es lo que decíamos de hace ratito del mismo sintetizador que esas pequeñas esas pequeñas texturas que te da adicionales le dan vida que no eso también creo que le ayuda mucho la interpretación claro de un DJ o cualquier persona que oigas y yo creo que eso en cierto sentido es como el equivalente de cuando oyes a un músico clásico que toca perfecto pero oyes los trastes oyes la digitación exacto oyes un poquito de la resonancia del instrumento es lo mismo oír algunas cositas del DJ oye volviendo un poquito al tema del ableton porque a mí es un un do que bueno yo te exhorto a que pruebes otros dos yo sé que estás enamorado del ableton pero imagínate si yo siguiera enamorado del primero con el que trabajé seguiría trabajando en Cooledit tengo como cuatro en mi computadora tengo este tengo Pro Tools también ¿cuál recomendarías? Reaper también descargado que todavía estoy experimentando y lo estoy tratando de conocer un poquito Reaper es una maravilla Reaper ¿qué otro? sí y tengo uno que la verdad la verdad la verdad fue así un poco como compra de impulso estas ofertas que hacen por Black Friday y no sé qué y no sé cuál Harrison Mixed Boss wow eso es buenísimo ah el Mixed Boss lo quería probar lo quería probar sí está bien chido está bien chido es muy intuitivo todo también es súper diferente a todos los demás dos que he probado pues literal es como tener una un estradura delante sí 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 yo cuando empecé a usar el ableton a mí lo primero me impresionó muchísimo fue su estabilidad cuando bueno cabe señalar que mi uso de las Dove siempre está ligado a la postproducción porque soy postproductor entonces además el maestro el maestro Thomas y el maestro Felipe también hace ya como 15 años que me capacitaron por primera vez en Pro Tools ahí en el el nuevo laboratorio en ese entonces del CCC exacto y también ellas me metieron yo creo que al mundo del MIDI y pues como yo ya había utilizado muchísimo Pro Tools para mí era como lo más natural pensar claro entonces ahora voy a componer en Pro Tools y yo no me había dado cuenta del dolor de estómago la patada en los dientes que es intentar componer en Pro Tools no funciona o sea es un programa dinosaurico y pretende hacer todo y hace muy bien y hace cosas y hace algunas cosas muy bien aquí van a aquí van a haber golpes pero no se puede componer digo de hecho es muy inestable fíjate que conozco algunos productores de este mismo género de música que mira que es un género de música complicado no complicado tanto de hacer sino se escucha no es la típica música hay muchos elementos bien extraños por ahí y crear eso es pues lleva un tiempo fíjate que conozco unos cuantos productores que lo hacen todo en Pro Tools y sí que es verdad que es es un dolor es un dolor mínimo hay una cosa que a mí siempre se me ha hecho interesante como hacer analogías ¿no? con simplemente con herramientas imagínate que todas las dos son una herramienta para cortar porque eso haces cortas ¿no? de la misma manera que puede ser por ejemplo un hacha una herramienta para cortar o un cúter o un bisturí una herramienta para cortar si quieres cortar un árbol claro que lo podrías cortar con un bisturí pero te vas a tardar semanas está buena esa analogía entonces ¿para qué? si hay un hacha y lo mismo claro que tú podrías claro que te podrías operar una verruga con un hacha pero un poco arriesgado sí claro ahí yo creo que hay una herramienta buena para cada cosa y mientras más las entiendes mientras más las sabes usar como que tus capacidades mejoran yo francamente nunca he sido bueno nunca he sido partidario de ninguna de ninguna de ninguna herramienta absoluta creo que creo que la primera regla de la postproducción es no te puedes casar con ningún software y creo lo comento lo comento Rodrigo eso es algo que yo a ti te admiro y te valoro mucho por eso porque te has tratado de reinventar en muchos sentidos y también me gustaría preguntarles o sea yo siento exactamente lo mismo que ustedes a mí con todo lo que le tengo cariño a Avid y a Pro Tools no me gusta para componer como que interrumpe un poquito mi flujo creativo a veces me gusta más usar Logic para experimentar a veces Reaper ¿qué usan ustedes? ¿cuál herramienta cumple digamos con esos requisitos de poder con una fluidez tremenda componer? la que estás viendo es que te lo puedo mostrar en un segundo si quieres o sea aquí en live me cambio a esta vista voy a borrar estos canales y si no lo sé quiero un bombo ¿no? entonces es tan sencillo como crear un canal MIDI me voy a mis instrumentos elijo mi instrumento de bombo ya aquí están convocando una marcha ya estoy escribiendo mi nota MIDI y ya estoy haciendo mi look prácticamente aquí ya están convocando una marcha entonces es una maravilla es enseguida se hace todo voy a poner otra vez el consejo y marcha para dejar de componer ¿cómo? marcha para dejar de componer también le mandamos saludos a Eric Guerrero que ya está aquí también marcha desde casa marcha online a ver David este hashtag Avid y digo con todo lo que es ser agnósticos en ese sentido o sea por un lado es respetar que algunas herramientas son estándar pero por ejemplo creo que Da Vinci ha estado haciendo una labor fenomenal en ofrecer una herramienta gratuita el Fairlight si quieren se los puedo mostrar un poquito no sé si ustedes están familiarizados con él me voy a pasar a esta hay chance de que Rodrigo comparta pantalla Luis no 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 hay en la pantallita chiquita yo estoy estoy por el switcher no hay ningún problema me puedo cambiar para acá pero si digamos las pantallas grandes de ustedes para verles a ustedes en grande ah dale en las en las en las tres puntitos que están en nuestra imagen pone pin video pin video y ya la nuestra crece no sé si están viendo mi mi pantalla si se ve ok cuando ustedes entran bueno el Da Vinci para empezar a diferencia del live yo creo que es en cierto sentido la contraparte del live en el sentido en el que el live es perfecto para componer pero para postproducción no da una porque no es una herramienta que es para eso el Fairlight que está dentro del del Resolve es todo lo contrario es una herramienta que es perfecta perfecta para trabajar y para y para para hacer todas las tareas relacionadas con la postproducción pero no es una herramienta con la cual tú te vas a poner a no te vas a poner a componer música si ustedes no sé si se está viendo mi pantalla pero el Da Vinci el Resolve tiene en la parte de abajo diferentes módulos tiene un módulo que es un módulo de media un módulo que es para cortar y editar que es una versión abreviada más rápida del cut de la parte de edición tiene un módulo que el Fusion que es para poner efectos visuales tiene un módulo que es porque es el más famoso que es un módulo para corregir color pero tiene un módulo que se llama Fairlight el Fairlight era pues un sistema de postproducción de un DAW que compró Blackmagic y lo integró al Resolve y ahora ustedes lo pueden tener gratis o sea pueden descargarlo y pueden utilizarlo y el Fairlight tiene una interfaz bastante bastante familiar para todas las personas que ya hemos trabajado con este tipo de software de este lado tienen su mixer tienen su timeline tienen los efectitos que puede que tiene el propio Fairlight y tiene también su acceso a todos los VSTs y funciona bastante bien de hecho hay hay dos cosas que me gustaría mencionar el Fairlight porque no no estamos haciendo un review de esta aplicación nada más quería que la vieran la primera es que bueno bueno en realidad son tres la primera la más importante es que es gratis ustedes pueden bajarlo y usarlo fin sin restricción o sea lo que es interesante es hasta donde les dé su compu el Fairlight va a jalar y aparte están súper actuales no van en la versión 16 si van en la versión ahorita 16 16.2 creo pero lo que por ejemplo hay algunos softwares donde tú tienes límites de voces límites de plugins límites de diferentes cosas creo que solo un Pro Tools por ejemplo aquí hasta donde te da el procesador y el RAM puedes meterle canales ya te puedes atascar número 2 la tarjeta aceleradora de esto cuesta 400 dólares si no me equivoco entonces puedes ponerle DSP le puedes poner un DSP ¿cómo se conecta con Thunderbolt? ¿o por qué tipo de conector se pone? puedes ponérselo en caso de que tengas un bueno si alguno de ustedes millonarios que nos escuchan tienen la nueva Mac Pro pues se lo meten ahí por un PCI si no lo pueden poner en un Duck Thunderbolt y jala con el DSP y jala ¡no lo logramos! ¡alabado sea Dios! ya se conectó ¿quién se conectó? sí, sí te escuchamos ah bueno perfecto ya conectó el legendario con Garalan invocamos sí ok y lo último que quería comentar del Fairlight es que uno es gratis dos el DSP es sumamente económico y tres no tiene restricciones de nada no es una herramienta que esté acondicionada para componer eso sí es una herramienta que está sumamente acondicionada para pues producir o sea si se fijan el mismo Loudness Meter trae diferentes presets de medición profesionales para hacerlos entregables trae obviamente una generación directa junto con mi línea de tiempo de edición por lo cual cada vez que me paso el Fairlight estoy viendo exactamente el punto de la edición del video junto con el Control Room pero está increíble porque es como tener abierto tu Media Composer y tu Pro Tools al mismo tiempo pero en una sola aplicación a diferencia del Media Composer y el Pro Tools que de repente se escupen el uno al otro este es un este es un solo software nada más cambias de módulo a mí lo que me gusta mucho de estas compañías que o sea como Black Magic que empezaron un poquito así como en la periferia digámoslo así empezó haciendo cosas muy cool para los editores y post productores y para los que se dedican al cine con cámaras cámaras portátiles y otras y el que den un software gratuito para que luego te guste tanto que termines comprándole su hardware es una movida que yo creo es muy adecuada para estas épocas y bueno mis respetos por ellos porque se lograron reinventar y la verdad al principio nadie creía que DaVinci le iba a hacer competencia a Premiere a Final Cut incluso al Media Composer en algunos sentidos era una herramienta para hacer corrección de color y terminó abarcando muchísimas otras cosas si pues en ese sentido cuidado porque quien viene fuerte es Behringer si están haciendo un DAO ellos de hecho que quieren lanzar gratuitamente justo esta idea que dices tú de hacer un software para que luego la gente compre el hardware es un poco lo que están aplicando ellos yo de hecho tengo muchas ganas de ver qué es lo que van a desarrollar yo soy muy fan de esa idea porque en esas guerras de entre las compañías los que ganamos son los consumidores claro yo soy team Behringer a muerte yo yo el Behringer lo aprecio muchísimo vamos a perder a Pou con esta conversación de Behringer no Pou está a nuestro lado también a ver Pou nos ibas a platicar un poquito del Renoise ah pues lo descubrí hace poco porque justamente este pues le había comentado a Luis que quería empezar como a producir un poquito de de Breakor pero el principal problema del Breakor es justamente la la parte de aguantarlo bueno sí oírlo oír los masters lo primero más difícil es oírlo este pero lo otro sería la parte de la percusión justamente porque digo como fan eh sí no es que yo me acuerdo la primera vez que escuché Breakor fue de ¿qué carajos es esto? ¿cómo? que estoy escuchando es una porquería pero ese pensamiento es cuando te das cuenta de que es música interesante ¿verdad? cuando te paras a pensar y dices ¿qué estoy escuchando? llevo media hora escuchando ¿en serio? ahí es cuando dices esto suena bueno oigan a ver ya me dio mucha curiosidad ¿no nos podrían poner un pequeño sample de algo de algo que sea el despacito del Breakor? a ver ¿qué pongo algo de Igor o qué? pues pon algo de Igor ah pues pon lo primero que escuché de Breakor mejor ¿qué es? a ver dime ¿cómo se llamaba esta? es este es de Igor es Brutalswing 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 eso fue lo primero que escuché de Breakor vale creo creo que se debería escuchar si yo pongo el video en YouTube ¿verdad? si lo que no sé si nos tumban el canal después pero ponle la razón ahí me dicen si se escuchan ya entendí ya entendí ya entendí voy a pasar un poquito para adelante muy bien ¿qué tipo de patologías están asociadas a esta música? ah por favor Poe es el experto en eso yo solamente tengo dudas en mi cabeza él te las habrá de responder no eso es también muy difícil ahí andamos en las mismas dudas que tenemos pero este o sea sí fue lo primero que escuché la misma cara que puso Rodrigo es la misma cara que puse yo pues hasta se echó la mano a la cara que es peor así como de sí yo dije no tengo la menor idea de cómo llegué a este lugar pero me pareció lo importante no es cómo llegaste Poe lo importante es cómo vas a salir ya no hay salida ya no hay salida de esto ok pues la cosa fue que pues empecé a escucharlo más dije está muy raro pero está muy raro eso me gusta cabe señalar que la segunda parte que pusiste sí tiene cierto encanto y si no tuviera estas estas percusiones tan tan ay pues qué crees que lo que acabas de escuchar es muy light es muy light comparado con sí no y creo que algo muy bonito que tiene el Breaker es que justamente cada uno de los artistas de Breaker tiene un estilo extremadamente diferente diferente tal vez no me va a gustar porque haciendo una analogía no sé si a ustedes les gusta el mezcal sí no se han dado cuenta que todos los mezcales saben diferente pero completamente diferente al grado de que si no se dijeran me doy cuenta luego de otras cosas a lo mejor justo lo que les gusta de Breaker no tiene que ver con cómo suena sino de otra cosa que te das cuenta luego sí pues de hecho es justo lo que comentábamos antes o sea hay un momento con este tipo de estilos musicales digo incluso el que hago yo y el que escucho yo encuentro que es muy relajado comparado con el Breaker pero tengo muchos amigos que hacen Breaker y al final les lleva un momento en el que le ha acabado pillando el gustillo pero sí que es verdad que es un momento mágico en el momento en el que te das cuenta que esa música sí te gusta porque justo o sea basta con ver la cara que has puesto tú Rodrigo al escuchar todo esto y de verdad que es una canción y esto Alan te lo puede decir bien que para ser Breaker es ligerita es ligerita y es de lo y es de lo viejito de Igor exacto o sea esto todavía esto todavía es ya un clásico y todo es que te digo pero pero sí hay un momento mágico en el que te das cuenta de que sí te gusta todo esto cuando no te das cuenta y dices llevo media hora llevo una hora escuchando sonidos del inframundo y me gusta y estoy aquí tan a gusto escuchando sonidos del inframundo para mí lo que me pasa algo muy curioso me pasa con el metal y justamente el Breaker fue como lo que terminó encantándome es que ese atasque me ayuda a concentrarme sí ya somos dos yo me relajo escuchando esto miren les voy a les voy a poner solamente el bassline de la canción que les puse antes para que escuchen cómo suena porque ahora que comentabas esto del metal yo como comentaba antes al principio del podcast yo antes era antielectrónica y justo andaba una época en la que estaba escuchando bastante metal y bastante yo estoy de música clásica sí, lo sé yo escuchaba puro Mozart antes claro imagínate de Mozart a Igor imagínate pero pues sí yo en esa época estaba escuchando bastante metal y bastantes bajos de estos de caballito que les llamo yo pues si se fijan la música electrónica que hago yo precisamente esos son los bajos solo que yo normalmente me suelo tirar para este tipo de velocidades entonces sí sí hay no sé si el metal en concreto sea algo que te transportó al break o no sé si ves una conexión ahí pero yo desde luego sí tengo una conexión muy importante entre el metal el metal en concreto y la electrónica que me gusta ¿qué tanto tendrá que ver digo pregunta para Pau y para Luis el que con ya herramientas de edición puedes hacer micro movimientos micro no sé micronotas cortes etcétera que normalmente no puedes ejecutar directamente con el instrumento ¿eso tiene algo que ver o nada nada relacionado? claro claro que tiene que ver algo que yo he notado en el breaker esencialmente es que muchos de los productores más famosos de breaker iniciaron sus estudios en una academia en un conservatorio empezaron a tocar tal vez música contemporánea que era música muy compleja era música que tenía este o sea ya como era muy densa ¿qué dices? es el dato que me faltaba para que me guste esta música oye al mismo tiempo empezaron a jugar con lo que era la tecnología la tecnología y muchos vienen por ejemplo de o tienen ese background clásico pero además tienen como un background de metal o tienen un background de Gaber por ejemplo que es otro Gaber es una palabra secreta ¿no verdad? no Gaber es un estilo de música hardcore ok ok oye ¿no será que se o sea viniendo de un background de gente que estudió en conservatorio ¿no será un poco que se aburrieron y entonces empezaron a experimentar con otras cosas porque mucha gente que transicionó al algo que pasa mucho en conservatorio justamente es que las llega un punto en donde las cosas se vuelven tan complicadas tan pero tan tan complicadas cuesta tanto trabajo hacerlas y después el contenido musical termina siendo extraño inclusive para el mismo intérprete que terminan ya agarrando lo que son todos los estilos musicales que realmente escuchan lo que es actualmente o sea ya no es el siglo XIX entonces tenemos sintetizadores tenemos secuenciadores tenemos trackers que es por ejemplo Renoise ¿no? tenemos toda esta gama de sonidos y estilos actuales que yo creo que la academia se queda corta con muchos músicos y también justamente explorando yo siempre me he preguntado que pasaría si un Beethoven o un Mozart o alguno de estos super artistas de su época llegaran a nuestras épocas y les das un sintetizador les das un Ableton Live les das un Pro Tools les das un Logic un cualquiera de estos programas por ejemplo hay una anécdota muy curiosa de Bach Bach si llegó a conocer el piano y algo que él siempre dijo fue el piano no tiene ningún futuro este instrumento apesta este instrumento no sirve y Bach odió el piano no le gustó y no quiso componer nada para piano ¿no? y pues el resto es historia si el resto ya es es historia ¿no? entonces sería muy interesante ver como compositores de esa época reaccionaría ¿no? a lo que hay actualmente inclusive no sé o sea ¿qué haría Frank Zappa con las cosas que hay ahorita? exacto yo creo que se burlaría igual ¿no? no sé pues no sé obras así muy eclécticas no estoy seguro si fue Frank Zappa también que es una obra de un disco que silencio de un lado silencio del otro y al final tiene una risa pero pues bueno yo creo que haría ese tipo de cosas me lo imaginé haciendo ese tipo de cosas creo que lo bonito de como toda la tecnología que tenemos actualmente es justamente o sea son instrumentos más ¿no? tenemos más mecanismos para hacer más arte para hacer cosas creativas oye Po y tú ya que eres músico de conservatorio sácame de dudas ¿no? porque esta es una conversación que suelo tener bastante con gente que también mezcla como DJ DJ entendiendo a la persona que mezcla canciones de otras personas que mezcla una y hace un blend con la otra y pasamos a otra no DJ de efectos raros ni de live ads un DJ como tal entonces he tenido muchas veces esta conversación de si un DJ es un músico yo personalmente siempre he considerado que no somos músicos y de hecho ¿qué crees? que me puse a buscar y buscar y creo que era en no recuerdo de qué ciudad de Estados Unidos pero una el conservatorio de una ciudad estadounidense como que hicieron una esa pregunta a los alumnos y a los profesores y no sé si estés de acuerdo en que respondieron que lo más lo que mejor puede definir a un DJ no es tanto como músico sino como intérprete al estar utilizando canciones de los demás ¿tú qué opinas de eso? yo estoy de acuerdo en eso porque pues por ejemplo yo no estudié composición o sea yo estudié piano ok entonces pues yo era un intérprete ¿no? y este pues estaba tocando pura música de otras personas y me la pasaba toda la carrera y todo el tiempo y todos los conciertos y todo era tratando música de otras personas ¿no? este yo igual y este va a haber puristas que que me lleguen a matar ¿no? creo que hay una parte muy esencial de un buen DJ que es el que sepa escoger bien que es lo que va a poner ahora ¿qué opinan por ejemplo de un ¿qué opinan de un Giorgio Moroder por ejemplo que si reinventó muchísimas cosas que empezó a usar instrumentos que tal vez no se podía considerar un instrumento musical una tornamesa tal vez no se considera un instrumento musical pero en cierto contexto ¿qué tal? si sí es un instrumento musical porque lo usó de maneras diferentes ¿qué opinan en ese sentido? es que hay muchísimos pioneros que empezaron a utilizar métodos diferentes ¿no? tenemos desde la primera gente que empezó a samplear con máquinas de cinta incluso o tenemos por ejemplo a Matt Professor no sé si conocen Brian Kingsley o Matt Professor no sé si les suene es un proyecto de música Dab que la música Dab viene a ser como una especie de reggae electrónico que de hecho es muy antiguo empezó en Jamaica hace ya bastantes bastantes años tienen toda una cultura del sound system alrededor de todo eso se hacen sus propios sistemas de sonido son muy puristas y todo lo hacen a tornamesa y demás y Matt Professor fue una de las primeras personas en las que integró una mezcladora analógica de 32 o 48 canales no recuerdo bien en una actuación como tal es decir tú veías a Kraftwerk que veías a músicos de electrónica que aparecían pues cuatro personas con su tecladito y a lo mejor alguno con una cosita más en el escenario hasta que por ejemplo llegó este hombre Matt Professor empezó a aterrizar pues 48 canales en una mezcladora con las que él iba jugando y él iba lanzando desde bueno ahora lo hace con Live anteriormente no tengo ni idea de cómo lo hizo pero sé que es uno de los pioneros en eso existen muchísimas personas que que hicieron este tipo de cosas o como dices tú los primeros en pensar en la torna de mesa como un instrumento y empezar a hacer scratch la verdad es que no sabría decir exactamente quiénes fueron los que empezaron con cada cosa pero si nos ponemos a pensar en cuánta gente le pudo dar la vuelta a los métodos de creación musical son muchísimos o sea lo pregunto porque hay una cosa que a mí me gustaría comentarles que tiene que ver con esto que decíamos de qué pasaría si Beethoven qué pasaría si Bach y lo que comentaban de que Bach en realidad no le gustaba el piano traten de traspasarlo tal vez a otras prácticas humanas todos nosotros nos sentimos muy cómodos con algunas herramientas y mientras más las conocemos más les podemos sacar jugo o sea eso es obvio yo por ejemplo puedo escribir a una velocidad muy rápida en un teclado sin verlo siempre y cuando esté en una disposición fuerte si me lo cambian no voy a poder porque llevo muchos años de mi vida perfeccionando esa capacidad y puede ser que después a alguien se le ocurra un teclado mejor y digan ah es que bueno la gente antes si lo hubiera conocido tal vez yo no no sé si se acuerdan lo que pasó hace un par de mundiales si les gusta el fútbol cuando cambiaron violentamente el balón nadie metía gol nadie metía gol el único que podía era Pavel Nerdet porque le agarró el modo ese cochino balón pero nadie todos volaban los tiros libres porque cambiaron el balón entonces tal vez estamos sin darnos cuenta sacrificando nuestra capacidad de adaptación a cambio de una hiperespecialización pero esa hiperespecialización nos permite actuar sin pensar una cosa que a mí me gusta de Pro Tools cuando yo lo uso después de tantos años de usarlo es que ya no me tengo que preocupar por pelearme con la herramienta yo sé hasta dónde puedo llegar y lo puedo hacer sin pensarlo entonces no estoy pensando en la herramienta simplemente estoy operándola y estoy pensando en mi proyecto en lo que tengo que hacer en cómo lo tengo que arreglar cómo lo tengo que acomodar qué necesito tener no en ¿podré hacerlo? ¿cómo le hago? ¿dónde le busco? justo yo también he entrado en conflicto a veces conmigo mismo digo ya pasé esa etapa hace largo pero precisamente oye es que solo sé manejar live oye y si me sacan de live ¿qué va a pasar? y no voy a poder hacer la música que yo sé hacer en live en otra plataforma pues lo he probado hacer en otras y la verdad casi casi no puedo me cuesta un montón o sea sí puedo sí puedo agarrar los mismos plugins y a lo mejor llevándome mi paquetito de herramientas que tengo en live a otro a otro software si es exactamente el mismo a lo mejor puedo conseguir resultados parecidos pero nunca va a ser el mismo porque además hay una cosa que tú ya haces en live o sea no solo no solo lo haces para componer interpretas en él o sea para ti live es un instrumento ah sí totalmente en el momento en el que estás interpretando forzosamente necesitas poner tu atención en tu interpretación no en tu herramienta para mí lo más valoro lo que más valoro de live es como les he enseñado antes como he hecho un bombo aquí enseguida estoy haciendo sonar un bombo ahora lo tenía soleado perdón pero enseguida estoy haciendo sonar el bombo a mí lo que más me gusta es la rapidez y justo esa rapidez viene no solamente porque el programa sea muy amigable sino por lo que dices tú de que nos quedamos con una herramienta y le sacamos mucho jugo y mucho jugo y mucho jugo son muchos años de estar toqueteando este software pero al final la rapidez y con la que con la que puedes plasmar las ideas que tienes aquí en este momento eso para mí es lo más importante y lo que más valoro en un software en este caso en live a la hora de crear musicalmente idea poder plasmar rápidamente antes de que se me olvide antes de que cambie antes de que cambien mis sentimientos antes de que pase cualquier cosa entonces eso es lo que más valoro yo hay gente que le irá mejor Pro Tools hay gente que le irá mejor QBs para mí live no tiene competencia en cuanto a composición pero bueno en cierto sentido lo que lo que creo que es una gran invención es el teclado como el teclado musical como está construido o sea el hecho de tener acceso a todas las notas eso sí lo tuvo ¿qué? clavecines clavicordios el órgano el piano controladores midi estoy seguro de que conforme vaya evolucionando y de hecho no sé si se fijan pero yo creo que en esta década ha habido muchos intentos de mejorarlo con el roll y nada más no se puede porque la conexión táctil que tú tienes digo yo tomé poquitas clases de piano no me considero pianista y músico pero sí me doy cuenta que la conexión táctil que tú tienes con el teclado y con la capacidad de interpretar y sentir es extraordinaria ¿no? entonces creo que la gran invención es el el teclado como tal ¿no? el teclado sí sí bueno ¿a dónde iríamos sin el teclado? incluso para los que no sabemos tanto de teoría musical yo al menos veo un teclado y sé más o menos por dónde guiarme claro extraordinario digo no sé si Poe en su perspectiva de pianista haya intentado porque a mí sí me da mucha curiosidad cuando de repente sacan cosas nuevas porque sacan teclados que con bolitas que táctiles que presión sensitiva yo digo pero al fin y al cabo el pianista lo único que necesita es sentir que las teclas estén donde estén y el peso ¿no? de hecho el microfreak es este teclado táctil es capacitivo como los como los bucles ah mira para los que no sabemos tocar piano estas cosas es como el piano barato para los guitarristas por ejemplo a mí me pasó yo antes de estudiar piano o sea se supone que yo iba a estudiar guitarra clásica empecé con la guitarra y el principal problema que yo tenía con la guitarra era justamente encontrar las notas o sea me tardaba mucho este hay una nota que en una cuerda es la misma que en otra cuerda pero en otro traste no 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 me acomodaba y mira a mí me pasó al revés a mí me gustaba este acomodar como figuras que es la misma figura si la subes o la bajas en el de traste o no pero luego no me puedo adaptar al piano porque es repensar todo o sea un pianista si es un músico de adebera es un guitarrista que se aprende figuritas pues quién sabe pero en ese sentido también podemos decir es que si alguien usa Pro Tools no puede ser músico o si alguien usa Live por supuesto que no puede ser músico porque no sabe dominar un instrumento yo estoy estoy muy en contra de ese tipo de prejuicios de hecho así como decían yo es que empecé con la guitarra y acabé con el piano yo empecé con el piano y acabé gustando la guitarra los hay que empezamos con uno con el otro y que nunca le supimos agarrar la onda y aún así seguimos haciendo música empiezan con Bach y terminan en Breakcore exactamente no y es por eso que creo que el teclado inclusive es inclusive la herramienta didáctica más usada en el mundo sí está increíble es universal no necesitas no necesitas no lo ves y entiendes es fácil de entenderlo simplemente una vez que ya entiendes las 12 notas como están acomodadas se repite para arriba y para abajo entonces quieres aprender armonía es súper sencillo poder ver los acordes poder formar cualquier acorde porque un Do mayor es exactamente la misma figura para un Fa mayor y es exactamente la misma figura para un Sol mayor yo ya me perdí o sea son muy pocas figuras muy pocos patrones los que tienes que aprenderte por ejemplo con el teclado que por ejemplo con la guitarra el mismo acorde se puede hacer de diferentes maneras claro por las inversiones y demás oye y hablando de interpretación la verdad la verdad ¿no te gustaría que el Microfreak tuviera teclas grandes con peso? pues una de las cosas que cuando lo probé el capacitivo dije esto es una porquería no me acostumbraba y además yo tengo mira tengo dedos chonchos o sea no son como muy delgados dedo chato sí de dedo chato y pues tenía como ay sí mi técnica de pianista entonces ponía la mano y apretaba como 5 teclas al mismo tiempo oye pero además son mini teclas ¿no? la que tiene el Microfreak sí son tamaño normal no son este no si son de tamaño normal no son de tamaño normal podías tocar pero no son mini son como mira a ver a ver si se ve a ver sí estaría bueno nos platicases porque sé que es un sintetizador bien extraño o sea mira mi dedo ah no pues bueno no está mal de tamaño los hay dos veces más pequeño que eso sí no no está de tamaño está tolerable pero creo que lo más difícil fue como agarrarle primero es como aprender a tocar un instrumento nuevo sí totalmente y no te acomodas más poniendo otro teclado externo y nada más utilizándolo sí bueno por ejemplo este lo que lo que hago es lo conecto por por MIDI al Pro Tools y de ahí echo este la sección ah Pro Tools sí usa Pro Tools órale compones en Pro Tools ya salió el peine ya salió el peine ya lo tenemos grabado ¿no? muy mal no vas a poder ir a nuestra marcha sí voy a sí voy a me voy a quejar me ofende muchísimo pero no yo creo que lo valioso de esto es que a mí se me complica justamente como yo vengo antes yo escribía literalmente en partitura o sea así con una vela con una vela con una velita en la noche bebiendo vino y llorando todo lo escribía todo lo escribía en un papel oye ¿qué opinas del Sibelius y de otras otras herramientas similares? ¿qué opinas del Sibelius o de herramientas similares? ah pues justamente fue cuando empecé a aprender Sibelius cuando dije bueno escribir en papel no sirve absolutamente de nada yo estoy yo no estoy de acuerdo con eso pero yo también no estoy de acuerdo con eso y te voy a dar la explicación que doy en clase ahora porque antes antes no la daba pero ahora ahora creo que es importante nosotros evolucionamos para poder hacer esto o sea el pulgar oponible el pulgar oponible hace una cosa muy 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 compleja nos permite nos permite sujetar con precisión y de hecho inclusive la adaptación y sensibilidad que nosotros tenemos en las manos para hacer esto es la misma que te permite a ti ser pianista y tener la sensibilidad para digitar entonces cuando tú estás escribiendo en papel estás utilizando toda la parte de tu coordinación pero también estás utilizando toda la parte visual pero también estás escribiendo toda la parte de razonamiento abstracto y estás haciendo la conexión y la retroalimentación entre esos dos grandes mundos son varios mundos es el visual es la coordinación es el tactil es el motriz y es el abstracto entonces es el punto en el cual la pluma toca el papel une tu mundo interno con tu mundo externo tu mundo abstracto con tu mundo concreto tu mundo visual con tu mundo tactil y sensorial y al hacerlo estás utilizando tu cerebro a una capacidad altísima casi casi te diría que aunque uses el Sibelius de vez en cuando vale la pena que regreses y escribas a mano algunas partituras porque escribir las mismas ideas a mano tu cerebro piensa y funciona diferente que cuando las escribes cuando las digitas por ejemplo en un teclado yo te lo digo sobre todo mi experiencia viene de trabajar en guiones si tú te sientas y escribes algunas ideas y escribes una escaleta y un argumento a mano cuando lo bajas en la computadora es muy diferente no te tardas nada es inmediato casi casi escribir con tu mano te ordena y te acomoda tu cabeza y cuando interpretas tal cual en mi caso sería escribo el argumento a mano y cuando lo bajo nada más al papel al guión ya es nada más para acabar es casi como un proceso de síntesis de tener ya el proceso de impresionante si yo también coincido totalmente y no saben esto ya es un aspecto más pragmático no saben la cantidad de veces que un papel me ha salvado porque tenía una impresión una copia un bosquejo y perdí el archivo digital o la foto o lo que sea papelitos así chiquitos es muy fácil tomar una foto con el celular pero es muy diferente tomar una nota y guardarla y dejar que se incube y volver a como fusionar notitas y papelitos que tienes por ahí regados en tu vida es un proceso mental muy diferente entonces si también no les pasa que luego las fotos del celular ni las miran nunca bueno a veces a mí me sirve siempre que digo voy a tomarle foto a esto para no olvidarme o lo que sea luego no y la vuelvo a abrir yo estoy usando las fotos las fotos las uso mucho como una bitácora a ver como se me olvidan las fechas para ver cuando sucedió algo o cuando estuve en algún lugar tengo esta manía de tomarle fotos al piso no sé si algún otro loco haga eso pero solo yo sé en qué lugar tomé la foto del piso y sabía qué estaba haciendo y si estaba en algún museo tengo fotos del piso de museos muy importantes en todo el mundo y es la foto del piso yo sé perfectamente dónde fue pero bueno ya me desvíe por ahí a otro tema yo tengo fotos de números anuncios que hay que pegan en los postes y no sé de qué es el número porque nada más le tome la foto entonces habla para ver todos los veo dos meses después y digo ¿y este número de qué es? marca los postes pues es que es la única manera ah qué buena plática ha sido esta llevamos una hora y media yo puedo seguir del tiempo que me pidan una hora y media se me ha pasado volando el tiempo pero bueno qué bueno que también se unió a esta plática ya tenía tenía unas cuantas sesiones que siempre interactuadas en el chat y es padre tenerte también ahí en camarita y toda la cosa promocionando este productos de Ursa aprovechando que estaba Luis mostrándonos el Access Virus nos podrías dar una sinopsis de las características del Micro Freak sí yo de hecho te quería preguntar una cosa muy concreta porque sí lo he mirado por internet pero ya hace bastantes meses que salió y de hecho tuve oportunidad de tocarlo en Soundcheck en la última Soundcheck lo tenían por ahí y le estuve toqueteando lo que pasa que no no sé si por tiempo o por qué no me quedé mucho tiempo pero sí me fijé que no es un típico sintetizador no tiene ahí su filtro y su resonancia y su LFO y su todo separadito por secciones son todo como knobs medio inventados que han hecho ellos está hecho de una manera bien extraña y este creo que todo el concepto del Micro Freak es que justamente es como que sí está como freaky ¿no? sí o sea tiene un concepto o sea tiene la Matrix que es en donde tú escoges justamente todos tus roteos de tu LFO de tus groves hacia donde quieres mandar todo y tienes tus assigns y además tenía ¿era semimodular o me lo estoy inventando? este... o sea tiene sus puntos de parcheo ¿no verdad? bueno sí no tiene puntos de parcheo sí tiene sus salidas o sea tiene su entrada de clock de CBI 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 por MIDI tiene el MIDI el normalote y el de USB y pues su salida de audio por ejemplo es mono eso es monofónico oye pero pues en entrada si salía bueno no la salida es mono o sea no hay como efectos de paneo así del cinte ¿no? ¿pero es polifónico? es polifónico de cuatro voces nada más ok tiene como por ejemplo es digital oye pero cuatro voces no son pocas no con cuatro voces se puede hacer un montón de cosas digo el virus este tiene 24 creo que son voces de polifónica hace poquito subí un video que justamente es una pieza que es a cuatro voces sí sí lo vi es una pieza para piano pero dije vamos a ver qué pasa queda increíble queda bien lindo y este y me algo que me gusta mucho del microfrig es que cuando quiero poner algo lo pongo y me pongo a o pongo el arpegiador o pongo a ver cómo funcionan los filtros y como que me inspira de muchas maneras ¿no? porque hasta cierto punto es un poco tiende a ser un poco random si tú quieres que sea random o sea si lo puedes controlar ahora sí que por inicio te lo muestra que intenta ser muy pregunta muy random sienten bueno yo siento un poquito que Pro Tools no te da esta justamente esta manera random de componer como que a veces es muy lineal muy predecible muy bien planeado tal vez muy cerebral y a veces pierdes esa espontaneidad de que suceden errorcitos porque le picaste un botoncito lo que sea ¿tienen también esa impresión? yo creo que yo creo que es por una cosa porque tanto el Ableton como los sintetizadores como son son para interpretar tú no puedes interpretar en Pro Tools el Pro Tools es lo contrario el Pro Tools para controlar estandarizar y terminar para planificar toda una producción yo creo que sí se puede interpretar en Pro Tools pero tienes que conocerte el programa súper súper bien no tanto atorar sino yo creo que esto lo he comentado con Tomás y con Felipe digo infinidad de veces pero es una de las cosas que para mí supone un gran problema de Pro Tools a la hora de justo como dices tú Rodrigo interpretar o crear y es que son cuadros de diálogo tras cuadros de diálogo tras cuadros de diálogo tras cuadros de diálogo y eso es lo que te quita todo la rapidez te quita el mood creativo bueno hubo un momento en el cual yo ya tenía como bastante entendido bien el MIDI y lo podía hacer todo casi casi sin siquiera pasar por el mouse y por el teclado pero Pro Tools no da o sea se atora simplemente si no sé pues que luego también hay que estar muy 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 consciente de que si esta casillita en este menú de esta pestaña de esta ventana está activada porque si no no jala el MIDI o sea Pro Tools es como usar Windows ahora si ya me caíste mal por ahí de hecho dice David Roldán hace rato que me caías bien yo también respondo no pero en cierta forma te doy la razón y lo digo como alguien que está bastante afiliado a la parte de Avid creo que si si los ingenieros que desarrollan toda la infraestructura de Avid Pro Tools Sibelius etcétera se dan cuenta de esto podrían hacer cosas muy interesantes y creo que la iniciativa de hacer nuevos dos como los de no sé Blackmagic por un lado Behringer por otro Isotope que está haciendo herramientas ahora lo que están haciendo UAD exacto hay muchísimas compañías que como decía Rodrigo el que tengamos esa competencia los que vamos a salir beneficiados de todo esto somos los consumidores y también los usuarios finales y también es una era de turbulencia en la que no sabes bien por qué inclinarte y cuál conviene pero luego tienes empresas como Blackmagic que te regalan cosas y está padrísimo utilizarlas pero yo les pregunto a ustedes cuántos de ustedes ya realmente se han metido al DaVinci a probar todas las herramientas de audio Rodrigo sí entonces por qué no es una herramienta maravillosa o sea es una herramienta increíble que es gratis pero a veces no tenemos el tiempo o ya nos acostumbramos bueno ya no es tanto el tiempo es que también hay tantísimas herramientas maravillosas por ahí hay tantísimas opciones y cada día hay más que son gratuitas además y de muy fácil acceso o muy baratas y de muy buena calidad que es que está cañón también el decir estoy aprovechando todo no estoy aprovechando todo es que yo creo que nunca vamos a llegar a conocer todo lo que hay ahí fuera y ahí en ese sentido una ventaja que no tiene el Fairlight que a mí me ha al fin y al cabo es lo que me termina rebotando siempre a Pro Tools y no tiene que ver con el software tiene que ver con la gente o sea hay un gran grupo gigantesco internacional de expertos que han hecho cualquier cosa en Pro Tools y te pueden ayudar para esa torre yo puedo preguntar cosas súper 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 especializadas en un foro como por ejemplo oigan voy a entregar un un DB cam digital y tengo que hacer tal y tal cosa pero entonces como le digo para entregarlo a Sony Europe haces esto y entonces justo por ejemplo yo en lo que me he atorado en Fairlight es porque ahorita me faltan top users que estén muy conscientes de cómo se usa y que lo quieran compartir a ver otra pregunta medio polémica Rodrigo no te pasa que justamente todos estos expertos y yo me incluyo ya estamos tal vez un poquito más empolvados ya no queremos cambiar ya no queremos aprender cosas nuevas y entonces a veces más que ayudar criticamos no es que tú no le entiendes no leíste el manual o no sé qué te ha llegado a pasar eso en foros de que ya no toleran preguntas tontas preguntas estúpidas de gente que no sabe o si te han tratado así como más o menos decente para ser sincero esto me pasaba hace muchos años hace yo creo que tal vez 15 años cuando yo preguntaba cosas y me decían niño así mejor te subo un pdf con el manual pero conforme va avanzando el tiempo y conforme vas trabajando en diferentes proyectos poco a poco te vas te vas ligando a personas poco a poco te vas ligando a diferentes inclusive instituciones porque a mí me ha tocado trabajar en algún par de veces con algunos fabricantes tanto de hardware como de software que yo estoy beta testeando estoy beta testeando equipo de hardware y estoy beta testeando equipo de software y pues básicamente el equipo de development depende de tu de tu de tu feedback para saber en qué estás bugueado o estuvo muy difundido el hardware que rule si había mucho una época en la que pues la gente no quiere o sea te invitaban a probar un software pero no querían oír las malas noticias entonces a veces es necesario también ese criterio pero yo me siento a veces como sin ganas de participar en foros precisamente porque así como hay gente muy valiosa aportando cosas increíblemente valiosas también hay gente que no se dedica a leer y solo pregunta por preguntar a ver si alguien le resuelve el problema entonces ese tipo de gente yo si o sea me vuelvo muy visceral digo no te pretendo ayudar o no te quiero ayudar si no estás ni siquiera dispuesto a leer algo porque a veces digo lo he platicado en clases pongo un tutorial de Pro Tools en mi página en mi YouTube y la gente me escribe oye es que no me funciona eso que pusiste ahí y ya viste el video y se ofenden como si pues es que claro que lo vi bueno pues ahí dice lo que no te funciona lo explico en el video y hubo incluso no es una sino dos personas que me han querido bloquear el canal de YouTube porque soy un grosero que no les contesté aparte que le estoy dando gratis la información ese tipo de cosas también a mí si me llegan a veces a pues a a ponerme muy reactivo porque porque no se toman el tiempo ni la seriedad sabes también cuál es una de las cosas y yo creo que a todos ustedes les ha pasado es que hay hay un hay un gran grupo de gente que de repente ya se está metiendo a trabajar con no sólo con las con los dos sino por ejemplo con programas de edición programas de generación de efectos programas de construcción de de graphic image que no son profesionales o sea en general no es gente que se dedica a vivir de esto ahora ahí tengo un argumento o sea si no son profesionales pero tienen la motivación de aprender con gusto les ayudo pero cuando se nota que no quieren hacer un esfuerzo adicional por aprender ahí está el tema y bueno otra cosa rapidísimo nos manda saludos carlos gonzález carlos gonzález también me encantaría tenerlo aquí un día es un guitarrista talentosísimo que está abriendo su canal de youtube y pues él vive para en el norte en el país pero bueno nos manda saludos también un saludo a leo que ya se conectó y nos está viendo si puede que se conecte leo staff ahí está leo leo conéctate o acaso estás cuidando la puerta de sala de audio si es leo staff leo ya se te acabó tu periodo de staff no manches esto del covid casi te vino bien por cierto por ejemplo a mí lo que me lo que me pasa es que hay mucha gente que yo los veo en dos niveles uno son los alumnos por ejemplo de comunicación que tienen que entregar un video y se les ocurre el último momento ver cómo hacerlo y se ponen como locos a buscar en canales como el de tomás cómo resolver su tarea esa gente lo único que va a hacer es poner transportes de punta y los quieres patear y luego están otro tipo de personas a ustedes no les tocó vivirlo porque están más morros pero me acuerdo cuando salió la primera inbox la primera inbox que te permitía correr tu Pro Tools a través de una interfaz USB o sea de que salió la inbox a que todo mundo era diseñador sonoro pasaron como dos meses y eso se volvió un problemón era una gran oportunidad que se convirtió en un gran problema todos eran diseñadores sonoros y todos se hacían cochinadas y el problema en el mundo por ejemplo de la postproducción es que hacen una porquería lo hacen muy barato luego te llegan chillando arreglame y dices es que me sale más caro arreglarte lo que volverlo a hacer y cuánto me cobras tanto ay no pues el otro me cobró menos sí pero ya viste la cochinada que te entregó pero no se enteran y por otro lado ahí te voy a rebatir un poquito el tema cuando la gente sí sabe usar estas herramientas sucedieron cosas en la película de Green Mile que se les fue la luz y gracias a que tenían estas inboxes que estaban conectadas a la laptop con la batería de la laptop pudieron grabar los mejores folis silenciosos sin ningún ruido electrónico eléctrico de balastras y demás entonces cuando alguien sabe utilizar la tecnología es un amplificador de esa calidad pero también pues pasa toda toda la tecnología pasa por esta etapa de que pues gente que no la había usado la empieza a usar y entonces no sabe bien qué hacer y pues nosotros los viejitos amargados nos quejamos de eso sí además es delicado porque hay mucha gente que lo considera como una especie de intrusismo laboral pero al final también hay mucha de esa gente que simplemente están experimentando y que simplemente están tratando de conocer estas nuevas herramientas tengo que decir que dentro de toda esa gente al menos no lo sé en el ámbito de la postproducción imagino que será muy diferente pero en el ámbito musical al menos toda esa gente todo ese exceso de gente en internet ofreciendo servicios de mastering ofreciendo servicios de mezcla yo te mezclo yo te masterizo bla 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 la producción culpables productores de electrónica mensaje para todos vosotros bajadle yo les voy a poner eso también pero bájenle porque no saber hacer una canción de electrónica no significa que sepas mezclar no significa que sepas masterizar significa que sabes utilizar las herramientas que tienes en el programa que tienes y que se te da bien crear historias y cosas interesantes es algo muy diferente de lo que es mezclar y los servicios de audio profesional que para los que estamos estudiando nosotros los alumnos o lo que están dando ya ustedes como profesores o profesionales de ello sin embargo es muy interesante que estás diciendo no sé si se han fijado que ya hay unas páginas que se llaman instant master que subes tus tracks si lander que estupidez a ver a ver a ver a ver a ver no o sea que pasa que pasa con uber que es una tendencia que ya se quedó si se sigue llamando si se sigue llamando uber es lo menos trascendente la cosa es que esa tendencia ya se quedó si los taxistas se quejan es porque no saben aceptar el cambio y yo creo que estamos igual en eso yo creo que el futuro va a ser ese combinado con gente experta que está apoyando con sistemas inteligentes pero justo estamos en esa transición en donde estamos viendo toda la basura que se genera con la nueva tecnología no estamos listos todavía es lo mismo que le pasaba a Salvador cuando empezó el audio digital que decía yo no voy a usar esto hasta que no esté depurada esta tecnología Felipe y yo tal vez vimos la oportunidad y dijimos esto es el futuro y queremos saber más de esto pero yo creo que es una época muy interesante justamente para olvidar esos prejuicios y para platicar estas cosas estoy de acuerdo contigo Rodrigo de que qué horror hacer masterización online si actualmente si pero dudo que en unos 10 15 años si es que sobrevivimos el COVID como está la situación como especie exacto si realmente nos logramos reinventar estas son tendencias que ya no se van a ir o sea el hecho de que la inteligencia artificial tome decisiones dentro de un DAW dentro de alguna producción eso creo que ya es irreversible y también tenemos que estar abiertos a esa posibilidad que tiene que ver con la formación de públicos estoy totalmente acuerdo el tipo de material que la gente quiere oír y el tipo de calidad al cual el público se acostumbra pero lo mismo decían de Televisa a oír algo de muy baja calidad no tiene ningún trabajo no tiene ningún sentido que nosotros digamos esforzándonos y especializándonos en hacer las cosas en la mejor calidad posible si todo mundo va a creer que el autotune y la masterización online es la manera de trabajar o sea yo te lo digo como cineasta por supuesto llevo 15 años preparándome he hecho solo una película que me ha gustado muchísimo trabajo es un proyecto en el cual llevo siete años de mi vida invertidos que todavía no logro terminar pero cuando de repente veo cuáles son los videos que tienen millones de views en youtube y cuáles son el tipo de contenidos que desarrollan las plataformas y el tipo de películas comedias entre comillas románticas que hacen para salir digo de verdad vale la pena esmerarnos tanto si la gente ve esta basura no será un poquito también tema de envidia a mí me pasaba mucho con no sé siempre hago el ejemplo de Britney Spears o incluso de Luis Miguel que en su momento fueron músicos muy importantes pero pero quienes tocaban con Luis Miguel claro por supuesto Luis Miguel o sea yo creo que Luis Miguel hizo sonar mejor canciones de Tower of Power que los mismos Tower of Power por supuesto la calidad de músicos la cosa es si no sé igual ahorita estamos democratizando en cierto sentido los medios y cualquiera puede poner un canal de YouTube y cualquiera podría argumentar que esto es lo mismo nos podemos poner a platicar de esto pero el tema es si son tendencias que se quedan y la gente utiliza esta tecnología para aprender más y depurarla y aprender y convertir esto como una parte de su canal de expresión lo apoyo totalmente si es gente que nada más quiere ser famosa hay una cosa muy importante que tú acabas de decir que es la democratización de los medios o sea que tiene esto de la democratización que todos tienen acceso y en una democracia que es un sistema de gobierno en el cual todos pueden elegir al representante del gobierno el problema efectivamente de la democracia es que no gana el más capacitado exactamente gana el más popular o el más promedio o el más si democratizamos los medios no se va a consumir el contenido que tenga la mejor calidad se va a consumir el más popular y el problema es que ya está manipulado no por una popularidad intrínseca sino por otro subproducto que es la publicidad cuando tú publicitas mucho un producto se vuelve el más popular que por lo ergo se vuelve el más consumido y ese es un problema sobre todo para la gente que nos gusta algún tipo de calidad y tal vez no lo quiero decir en plan de polémica pero ejemplo nosotros tú y yo Rodrigo somos como muy geeks tan geeks que a veces nos complificamos la vida y hacemos cosas más pasos adicionales a lo que deberíamos hacer y luego tienes gente que tal vez sin tanta complicación abren un celular se ponen a platicar en instagram si tienen contenido de calidad si son influencers en cierto sentido si tienen una audiencia digo por ejemplo mi vecino Gus Proal un comediante de genial tiene muchísimos seguidores es una figura pública por supuesto pero él es mucho más auténtico abriendo su celular y si el micrófono no suena tan bien el mensaje es bueno entonces es creíble es auténtico etcétera y muchas veces me ha preguntado oye cómo le hago para que suene mejor y qué micrófono me recomiendas se nota también ese interés de querer mejorar las cosas pero estoy totalmente de acuerdo contigo que hay otra gente que de plano eso no le interesa le interesan los vanity metrics le interesan los likes y pues nunca nunca tratan de mejorar lo que hacen y ya quita la calidad de lo que hagan sino qué tal o al menos a mí personalmente me molesta personalmente me da igual pero si molesta un poquito a veces no te da igual como gente pues bueno es todo un tema pero si ver gente que no que sacan muy buenas canciones o con muy buena calidad pero la composición es pésima y lo que hacen es dedicarse precisamente a agarrar sample packs o cosas de estas de gente que ya hace las cosas como se tiene que hacer se miran algún tutorial en YouTube y sacan la canción que suena en todos lados de la misma forma con el mismo sonido mismo bombo mismo bajo mismo todo misma onda digo yo casi prefiero que saquen directamente la calidad que son capaces ellos de sacar antes que empezar a copiar a los demás con sonidos que no han creado ellos si pero igual mucha gente podría decir es que lo que tú compones suena a eso y no es cierto se nota una búsqueda se nota un progreso nada más que ese progreso cada quien vamos en una parte diferente de ese camino o sea si yo trataba de tocar el piano como Pope me metería en una broncota pero yo creo que al final de cuentas es el valorar en ese caminito donde estamos y pues no sé creo que la parte como profesional de todas las toda el área creativa no desde escribir pintar bailar hacer música o sea todo lo que tiene que ver con el arte por ejemplo hablando de música hay mucha gente que muy fácilmente se puede decir profesional porque puedes comprar tal vez como dice Luis los sample packs hay algunos que ya vienen hechos con progresiones que suenan muy bien que fueron hechos por otro músico pero loops de 32 compases o de 64 compases locuras de esto un 251 tú no lo puedes no tiene copyright un 251 es una progresión que se usa en todos lados ultra usada creo que justamente a lo que decía Rodrigo por ejemplo de lo de la masterización online el mayor problema es que hasta cierto punto se bastardiza lo que los profesionales realmente están haciendo y por ejemplo a mí me ha pasado necesito que me hagas yo he trabajado por ejemplo haciendo arreglos le he hecho arreglos a mariachis y me ha pasado que me han dicho es que mi amigo me hacía lo mismo para todas las trompetas pero por 100 pesos ¿no? y es de bueno pero pues deja que tu amigo haga el trabajo deja que tu amigo lo haga ¿no? ¿y qué es lo que hacía? ah pues descargaba la partitura o por ejemplo lo buscaba las notas de flauta de la canción y ya nada más lo pasaba a la partitura ¿no? o sea cosas como esa que hacen que para alguien que se haya preparado por muchos años alguien que haga un trabajo de muy buena calidad no pueda cobrar lo que debería de cobrar por ejemplo ese trabajo si a final a final le cuentas por ejemplo una masterización online pues la gente hay gente que quiere masterizar sus canciones sin siquiera saber que es masterizar por ejemplo siempre es de porque creen saber porque está en la cadena y porque está en la cadena quieren que se haga lo mandan y simplemente suena más fuerte y siempre ya está pero además hay un problema que creo que va un poquito más allá de eso la primera etapa del problema es estás dándole tú a una inteligencia artificial el trabajo que antes ha sido un humano entonces es mucho más barato generarla y puede hacer el trabajo de mil ingenieros masterizadores en menos tiempo por lo tanto a uno le estás quitando el trabajo a la gente pero ese no es tanto el problema porque mucha gente lo podría ver como progreso el problema es que la inteligencia artificial va a decidir en función de un conjunto de indicadores que le dicen cuál es la manera popular y la manera popular de mezclar sí pero yo sí creo como Tomás que eso va a ir mejorando cada vez más de hecho yo siempre he sido súper escéptico no lo creo yo no creo que eso ahora deben de ser muy parecidos porque lo que quieren hacer es que suene a Bad Bunny o que suene a esto o que suene a y ya ese es el problema con el AI trabajando todo va a sonar igual sí pero fíjate que ya empiezan a aparecer herramientas que tienen inteligencia artificial pero que no les dan tanta es decir por ejemplo no es si conozcan un ecualizador que se ha vuelto muy famoso para masterización ahora que se llama Gulfos EQ no es si les suena alguno de los tres no no lo conozco pues es un es un ecualizador que tiene este inteligencia artificial por lo visto creo que cuesta una barbaridad creo que cuesta como 400 dólares o 300 dólares algo así y es el puro plugin es puro instrumento virtual buen instrumento efecto virtual este y lo que te hace realmente o sea te da unas opciones como de tame como de el tame la traducción al inglés no sé si me podéis ayudar pero es un poco como para controlar como amaestrar o como este control como cuando tomas si si tomas algo de eso digamos y luego también tiene una que se llama recover entonces el propio ejecuto lo insertas en el master y con su propio criterio él te sugiere donde él está escuchando que hay problemas de dos fuentes diferentes en la misma frecuencia entonces él te sugiere esos cambios y tú puedes darle esa cantidad de cambios incluso ajustarlos a tu gusto pero él te lo da predeterminado por una inteligencia artificial que la verdad probando a poner los parámetros así en extremo recover del todo o tame del todo algo así acierta bastante bien es bastante sorprendente no es perfecto y por eso te ponen las funciones a las que tú puedas modificarlas pero yo creo como tomas que si con el tiempo esto de la inteligencia artificial yo solamente espero que juegue un papel en el que no perjudique a la industria a los profesionales de la industria que eso es lo que va a estar difícil pues mira al fin y al cabo la masterización como todos los procesos que requieren el criterio humano utiliza en gran parte no solo tu experiencia técnica sino también tu creatividad y tú al darle a una máquina porque al fin y al cabo la inteligencia artificial es una máquina un rol que predominantemente se sea con un técnico creativo lo que estás haciendo es abrir la puerta para que las inteligencias artificiales entren cada vez más 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 en los trabajos creativos hasta que sustituyan también a los compositores y ahí nosotros tenemos el control del límite hasta donde las dejamos entrar yo creo yo creo no, no lo tenemos el que lo tiene es la demanda la demanda el primer éxito que el primer reggaetón que componga un AI que sea un dineral van a decir yo creo que ya deberá haberlos ya deberá haberlos puede ser se hace como uno o dos años vi que había salido de esta cosa que se llamaba Orb Composer o algo así o Emily Howell automático búscate literal era Rodrigo búscate Emily Howell Daddy's Car si como no tu la ubicas Tomás si 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 bueno de hecho antes de que se me vaya la idea muchas veces quisiera equiparar esto con lo que son los autos autotripulados que todavía no estamos ahí pero es una gran apuesta hacia el futuro es aburridísimo andar en un autotripulado porque sigue todas las reglas y tiene que cuidar las reglas de tránsito Andrés Oppenheimer en uno de sus libros dice que es lo más aburrido que ha experimentado subirse a un auto de Google y viajar de un lugar de San Francisco a otro y yo creo que estamos justo en esa transición yo si considero o sea tal vez esa parte sagrada de la creatividad del ser humano no se si es una ilusión por parte de nosotros de que nos sintamos así pero tienes a Emily Howell y tienes a otras otros compositores algoritmos que a mi por un lado me dan un poquito de miedo y me dan mucha esperanza al mismo tiempo de que estas cosas si se pueden pero a final de cuentas coincido con Rodrigo que tal vez es una un equilibrio o una combinación de talento pero a veces coincido que las máquinas saben hacer algunas cosas mejor que nosotros o pueden analizar miles de datos en una manera mucho más efectiva que nosotros sabes donde está la prueba de eso Tomás yo creo y de hecho lo hemos estado viendo ahora en tus clases Beat Detective de Pro Tools pero no es o sea no es la solución no es la panacea el autotune no es la panacea un problema si o sea siempre mi argumento es si puedes trabajar con gente talentosa gente que te rete gente que te haga sentir que eres un incompetente y que tienes que ponerte las pilas si logras trabajar con gente así vas a progresar pero si eres el que te crees más preparado en un proceso a mi me pasó en dos grupos en uno yo consideraba que sabía más que los otros y me aburría mucho y en otro grupo era el más balín de los músicos de ese grupo y me incitaban a bueno me motivaban a aprender creo que por ahí está la onda si como seres humanos logramos usar estas herramientas para mejorar nuestra técnica mejorar nuestra manera de componer pues padrísimo por ejemplo que pasaría si no tuvieras el mini tecladito o si no tuvieras un rolli o no tuvieras un teclado en sí es una herramienta es tecnología que también son herramientas que las vas a usar a tu favor y no son un sustituto tampoco para esa creatividad pero bueno esta plática yo creo que da para mucho más no sé cómo opinen si quieren seguir platicando un rato más o lo dejamos para otra plática yo ya me prendí mi cigarro porque se alargó mucho lo siento pues igual y podríamos hacer una plática después específicamente hablando de los roles de la tecnología en las industrias creativas que creo que es algo muy interesante a mí la verdad si no se me hace nada 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 favorable porque bueno ya pensando en cosas muy extremas en algunos países del primer mundo estiman que en unas décadas ya no va a haber trabajo para la gente o sea que en realidad ya como no se va a necesitar que nadie haga haga nada somos un homo deus como bien no sé si tomas ahí están por ejemplo en Holanda están empezando a hacer un experimento de darle algunos sectores de la población dinero para que se vuelvan obsoletos y lo cual a mí se me hace terrible porque el trabajo es lo que nos da sentido al fin y al cabo levantarte todos los días para hacer algo es lo que le da sentido a tu vida la gente se va a deprimir y se va a morir yo creo que le da sentido siempre y cuando te guste digo ya son opiniones pero yo soy de las personas que digo que el trabajo no gusta a nadie en general o sea digo una cosa es tener pasión por el trabajo que haces a menos tienes el trabajo de Leo si tienes el trabajo de Leo pues no sabes que Rodrigo se me ocurre ya ves que Carlos Cuevas se conectó en el último en la última transmisión y estamos o sea quiero ver si lo logramos convencer para que esté el martes o en la próxima emisión creo que él es también alguien muy adecuado para hacerle este tipo de preguntas porque él ha visto todo tipo de tecnología y seguramente sabe cosas que ni siquiera hemos visto o no hemos escuchado hacia donde va la masterización de tanto de audio Dolby cine y otras cosas creo que esta plática da para mucho si lo que no sé es hasta digo también se puede extender en sentidos de tener opiniones muy diferentes pero a mí si me dejaron pensando mucho y hace rato que les mostré el libro de Homo Deus ese libro me ha revuelto los sesos en las últimas semanas porque plantea situaciones justamente como estas estamos enfrentando una situación en donde un virus puede poner de rodillas a las potencias mundiales como Estados Unidos como China como Rusia y estamos ante una situación que definitivamente cuando esto termina el mundo ya cambió y nos vamos a tener que adaptar nos guste o no nos guste no y yo creo bueno yo soy de los que cree que el ser humano es un ser que gusta del cambio que necesita de que necesita del cambio vamos a entrar a ese debate o que si no si necesitamos el cambio pero no nos gusta o sea el cambio no nos gusta hablando de la de la parte como estética no por ejemplo esto de la masterización la máquina tiene un límite o sea por más inteligencia artificial que sea tiene una cantidad de conocimientos que se le meten que se le programan que después por ejemplo ahora está todo lo de la tecnología de las máquinas que aprenden por sí solas pero necesitan esa información para aprender y esa información de vez en cuando voy haciendo seguimiento de Sofía ¿conoces el robot? si 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 es uno de los mejores ejemplos y necesita justamente creación de nuevo de nuevo conocimiento por ejemplo para tomar decisiones estéticas tal vez una máquina necesita que justamente más humanos tomen decisiones primero tomen esas decisiones estéticas para que aprenda de eso entonces creo que a la larga de todos modos el ser humano siempre va a estar buscando justamente estar creando algo nuevo estar buscando un enfoque nuevo de las cosas ¿no? el problema el problema que yo veo por ejemplo con la inteligencia artificial es que minimiza los errores de acuerdo a un set de reglas y muchos de los aciertos y grandes triunfos estéticos que hemos tenido en principio eran equivocaciones errores y gente que se salió de las reglas entonces la inteligencia artificial homogeneiza esa situación es lo que yo decía que todas las mezclas van a sonar igual a mí sí me preocupa y yo creo que nos lo deberíamos de tomar con cuidado al momento de automatizar las cosas yo prefiero algo que sea digamos que no tan pulcro pero hecho a mano por un humano que una cosa perfecta que hizo una mano justo ahorita acabas de decir automatización imagínate una mezcla de tu película sin automatización hasta qué grado es inteligencia artificial y hasta qué grado son decisiones que toma un experto o una persona con criterio entonces ahí es en donde yo defiendo ese tipo de inteligencia artificial o sea no es algo que te imponga cómo se va a mover un fader o cómo se van a mover algunos controles sino que es un una inteligencia artificial asistida tal vez por humanos tienes que ver terminator tomás esto todo solo puede salir mal si estoy de acuerdo la cuestión es que esta plática por lo menos a mí me está dejando muchas más preguntas que respuestas y eso siempre me gusta y pues no sé o sea yo no sé cuál será el futuro pero tampoco estoy muy en contra de que se integre algo de inteligencia artificial o sea yo ya no me imagino un mundo actual sin inteligencia artificial de algún tipo el celular teléfono celular es un tipo de inteligencia artificial la comunicación como esta un canal de youtube una transmisión como esta que es fascinante tener cuatro cámaras estar compartiendo pantalla estar pudiendo tener control de la computadora de luis por ejemplo si quisiéramos hacerlo eso es inteligencia artificial pero de alguna forma es una herramienta que nos ayuda a expresar más cosas y eso sí totalmente le doy la bienvenida y por supuesto o sea creo que ya lo he mencionado el dinero es un amplificador la tecnología es un amplificador si tú le das dinero a alguien que no lo va a usar para algo bueno pues es un amplificador finalmente entonces no creo que el tema realmente sea hablar de la inteligencia artificial como algo malo sino es como un amplificador que qué tal si lo aplicamos en otras cosas podría tener resultados diferentes eso es por lo menos cómo integrarlo yo creo que al final va todo un poco como decía este Aristóteles en el término medio está la virtud o sea sí veo la parte amenazante que dice Rodrigo y estoy totalmente de acuerdo pero también veo tu lado y pues quién sabe lo que depara el futuro nadie puede ver el futuro pero yo espero y la verdad es que si es así lo voy a recibir con los brazos abiertos que la inteligencia artificial no busque sustituir al humano sino fusionar las dos partes es decir que nos proporciona una ayuda que nosotros solitos no podemos realizar y a partir de la misma poder tomar decisiones un poco entre los dos siendo siempre la parte humana la que prima más yo si va en esa dirección desde luego le voy a dar la bienvenida pero sí es un tema sí es todo un tema complicado porque la parte amenazante también la veo les voy a compartir un fenómeno que está pasando en el mundo del cine que a mí me pone muy mal tiene que ver con justo la capacidad técnica que tienen ahorita algunas cámaras para registrar la luz y el rol cada vez más importante que ha ido teniendo el colorista en los proyectos cinematográficos hace unos años si tú no registrabas bien la imagen con una cámara digital pues básicamente no se veía nada ahora los sensores de las cámaras digitales son tan poderosos que ven todo todo, todo, todo inclusive si tú registras las cosas deliberadamente mal un buen colorista con un sensor muy potente pueden recuperar una gran cantidad de cosas lo que ha hecho que de la misma manera que pasó con que las inboxes hacían que todo tipo fuera un diseñador sonoro ahora cualquier pelagatos es fotógrafo de cine y usted diría cualquier persona con iphone ¿no? el problema ni siquiera es ese el problema es que cuando ya estamos en el punto en el cual si filmaste con X cámara y tienes X colorista y tienes tal sistema lo cual te permite un rango de error gigantesco los que se vuelven fotógrafos de cine no es ni ustedes ni yo ni cualquier hijo de vecina pero tal vez ahí la solución es pasar la lana para pagarlo ahí tal vez básicamente tú pagas tu crédito de fotógrafo de cine es una cosa terrible ¿por qué? porque ahí están las herramientas pero no son para todos exacto y tal vez ahí la reflexión es por qué no nos movemos a la cadena alimenticia por llamarlo así en las etapas finales de postproducción que también es frustrante que te den trabajo de cosas que tienes que corregir que se hubieran podido corregir antes yo me siento así como con la grabadora de zoom la F6 que te graba 32 bits punto flotante le avientes lo que le avientes va a grabarlo y puedes rescatar lo que sea eso es un arma poderosísima para alguien que sabe lo que hace su propio automix exacto eso es una herramienta fabulosa para alguien que sabe usarla y también es una gran amenaza para un chango que no sabe usarla y bueno si tienes razón me dejaste ahora sin ningún argumento en contra Rodrigo no bueno este es un caso muy específico y yo estoy seguro que en algunos otros casos la inteligencia artificial puede ser sumamente eficiente por ejemplo yo estoy seguro que si estuviéramos un poco más avanzados en términos por ejemplo de infraestructura social se podrían hacer ahorita con drones y con inteligencia artificial muchísimas cosas para contener el COVID ¿no? exacto por ejemplo de hecho si hablamos en el próximo programa o en algún próximo programa de este tipo de cosas a mi me gustaría invitar a mi hermano que es matemático y justamente ha trabajado con cosas que están ligadas a la inteligencia artificial porque lo que siempre se me hace muy interesante es como él me explica que la inteligencia artificial no es inteligencia más bien es una manera que parece inteligente pero tú le tienes que enseñar lo que es inteligente exacto entonces podríamos hacer un poco más de esta pequeña plática que ya raya en la ciencia ficción lo cual a mi me interesa muchísimo y pues bueno yo si siento que aparentemente los trabajos que siempre han estado entre comillas protegidos son los trabajos creativos pero conforme avanza el tiempo y la gente tiene cada vez menos criterio nuestros trabajos por más creativos que sean la gente ya no los va a querer ver no sé si ustedes se fijaron en una película que sacó Netflix hace un par de años uno o dos años que se llamaba Blight que era Will Smith una cosa rarísima bueno esa película el argumento la estructura del argumento la hizo un algoritmo y es una cosa que a mi francamente me da pavor pavor si como los algoritmos que escriben artículos de periódicos y por curiosidad que tanto éxito ha tenido fue muy raro o sea la gente la vio y como que se comportó o sea se comportó de manera anómala se comportó de manera anómala ni bien ni mal sino anómala lo cual a mi también me preocupa porque generalmente cuando un humano escribe es un éxito o un fracaso esa madre fue anómala en algunas cosas a gente le gustó mucho en algunas cosas la gente lo dio si o incluso ya hay escritores que siguen un algoritmo para darle a la fórmula de cómo podría tener éxito te ayudan los algoritmos a cambiar el digamos que el estilo de escritura y tal vez ya así como como para ir cerrando la plática me gustaría que cada quien pensara una pregunta que le planteara a los demás para quedarnos de tarea yo la que les voy a hacer es la que siempre hago en mis clases y es qué vas a hacer tú cuando un algoritmo te sustituya porque no es de que si va a suceder o no es más bien cuándo va a suceder qué vas a hacer cuando un algoritmo te sustituye eso yo ya lo sé yo voy a poner ahí con mis unos de los alumnos de sala de audio un carrito de ceviche que se va a llamar el camarón jalacable es lo único que no ya analizamos la oferta alrededor de la escuela hay tamales hay chilaquiles pero no hay ceviche exacto entonces el camarón jalacable es próximamente ceviches y aguachiles se volverá viral yo creo que también lo tengo claro el día que me tenga que sustituir una inteligencia artificial lo primero que voy a hacer va a ser buscarme un trabajo cualquiera hacerme bolita llorar y a seguir haciendo lo que me gusta en mi lado y poco más en el futuro pues nada nadie lo puede ver lo que nos depara ya veremos nadie puede saber realmente que va a pasar pero si es o sea asusta que una inteligencia artificial pueda sustituirte creo que fue por ejemplo hablando desde la parte de un pianista lo que habrá pasado tal vez con los pianistas del inicio del siglo XX finales del XIX cuando salió la pianola que miedo si yo cuando justamente Wendy Carlos se atrevió a desafiar todas esas reglas puristas de que se tenía que tocar en un órgano o lo que sea y de repente se metió notitas en una computadora no pero imagínate lo que está diciendo Po a mí siempre digo hasta ser tan tan me resuena que creo que hasta se podría hacer una película de eso antes tú para mantener por ejemplo el ambiente en una cantina o en un evento social tenías que contratar no un pianista dos o tres para que aguantaran todo el tiempo claro entonces sale la pianola gastas una vez nada más compras los rollos y varias y cada vez que uno local invierte en una pianola es un músico que se queda sin trabajo pero lo mismo pasaba con los telares y con tantas otras tecnologías entonces es un tema muy complejo pero y por eso ahorita se está destruyendo el mundo por el capitalismo por eso y es una gran oportunidad para desafiar ese precisamente ese capitalismo pues por eso este programa se llama un poco de todo porque no tenemos respuestas tenemos muchas preguntas empezamos enseñándoles el virus y acabamos resolviendo el mundo nos vamos ansiosos a la cama con el futuro incierto pero bueno eso es lo padre de estas pláticas que son pláticas informales pláticas que no tenemos planeadas y luego hay grandes conversaciones y grandes ideas que surgen de aquí y pues bueno por eso por eso me encanta hacer estas pláticas y por eso siempre invito más gente porque yo solito no podría estuvo bueno Tomás si muchas gracias y cuando hacemos el siguiente Rodrigo nos lo aventamos el martes si el martes puede ser buen día ok y déjame si consigo a Carlos Cuevas a ver si nos acompaña y ustedes por supuesto si quieren integrarse con muchísimo gusto se pueden integrar cuando quieran no si haces esta onda de dejar la contraseña ahí para que se pueda unir cualquiera y de vez en cuando a lo mejor aparezco yo espontáneo ok bien todos padrísimo bueno yo creo que el próximo martes si les haré un pequeño review del tecladillo que tenemos por ahí este no es un teclado de música es un teclado tal cual un teclado mecánico ponlo otra vez en la cámara interesante igual podría mostrarles bien el micro porque veo si yo también quiero verlo es que sabes en lo que tengo curiosidad más concretamente porque se me quedó grabado en la cabeza de cuando le estuve toqueteando en soundcheck unos knobs naranjas que tiene no sé no recuerdo pero creo que eran precisamente estos knobs que te digo que no son un filtro ni son nada sino son funciones que se han inventado de ellos no sé muy bien qué es lo que hacen tiene 12 osciladores 12 12 osciladores y van a meter más y esos naranjas son para son para justamente este editar oye cuánto te costó es muy económico sí lo sé 7000 pesos es que yo ahora también estoy con el dilema de si de si estaba pensando en un micro freak también durante un tiempo porque no lo hagas no me convenció tanto y ahora con los deberes me gustaría mucho un td3 de bering 8 osciladores son literalmente los osciladores de plate los que utilizan modulares para el euro literalmente son los de plate o sea se aliaron con plate para meter en el micro freak esos osciladores y en actualizaciones siguen metiendo osciladores acaban de meter hace como un mes un oscilador de noise o sea que van actualizando firmware ajá entonces te van metiendo más osciladores Tomás hay que organizar un capitulito para que nos lo enseñe a profundidad si quieren también podemos organizar uno y les enseño mejor el virus me organizo un poquito mejor para ver si puedo conseguir una segunda camarita o algo que se vea mejor porque así está medio complicado aprovechando que están todos digamos estamos viendo un poquito el tema de los días si me gustaría transmitir dos veces a la semana ahorita pues es domingo y el martes tenemos otra transmisión no sé si vale la pena separar un poquito más los días qué días son los más adecuados para ustedes a mí los domingos domingos es lo que tiene estoy aquí encerrado no pero si por el horario de clases que tengo yo por ejemplo si me va mejor domingos por ejemplo son los días ideales y entre semana qué día podría ser entre semana entre semana a mí me va mejor ya los hasta el viernes realmente es que luego tengo todas mis clases muy a mediodía y por las tardes y a lo mejor llegaría a alcanzar alguno pero no estoy del todo seguro vamos a bloquear a Moctezuma del chat porque dice que ese teclado es para sonar como secretaria hijo de su madre uy no tiene switches silenciosos exacto pero bueno creo que este tema da para muchísimo y también en general todos los temas que tenemos esto da para pues justo lo que habíamos originalmente pensado Rodrigo y yo y si hacer reviews y hablar un poquito de todo y a la vez pues estaría bueno enredarnos en esta película ya vieron la película del hoyo no no la he visto anunciada pero no pues estaría nadie la ha visto no 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 estaría bueno que la vieran porque está muy muy interesante yo me la voy a ver esta noche perfecto va pues ya tenemos una buena recomendación pues por lo pronto por lo pronto entonces dejamos para el martes más o menos seis seis y media vamos a tratar de que sea en ese horario una plática si logramos conseguir a Carlos Cuevas será una opción por ahí tal vez si no Carlos Carlos González también me la tería que participara tú por supuesto Luis y pues tenemos suficiente material de que platicar si si queda demostrado si nos hemos puesto a divagar y de todas formas este programa va a estar en el canal de youtube en cuanto terminemos esta transmisión lo subo al youtube se va a tardar un ratito entonces ahí lo pueden ver las veces que quieran y seguir poniéndole comentarios voy a avisar a mi mamá salgo en la tele si exacto para que le ponga para que le ponga loop infinito y subamos de rating pues antes de despedirnos me gustaría que todos dijeran sus datos de contacto páginas youtube lo que sea para que también puedan verlos por ahí empezamos con Pou pues a mí me pueden encontrar en youtube en instagram como pianísimo Pou entonces en youtube ahí subo cosillas experimentos que hago a veces ideas de composiciones lo que se me ocurre no ok bien todos Luis bueno yo estoy en facebook como Luis GS tal cual no tengo ningún otro tipo de red social y la verdad es que no tengo mucho que ofrecer pero si quieren escuchar cositas que hago como DJ y próximamente en cuanto pueda llevo años diciendo que lo voy a hacer pero en cuanto pueda pues sacaré algún EP o algún álbum estoy en soundcloud como exile chronicles como crónicas del exilio en inglés bastante fácil de encontrar y ya está no tengo más datos que dar en cuanto a redes perfecto y aquí en la pantalla les pongo también los datos de Rodrigo y míos para que nos escriban nos manden información y Rodrigo no sé que más quieras agregar no bueno si quieren entrar a mi página de mi película es aquí facebook masacre en teques también en instagram somos masacre en teques que es el último proyecto en el cual he trabajado con mucho esmero varios alumnos de salas de audio también en algún momento me ayudaron algunas cosillas entre ellos el famoso Leo Mocte Alex Cintia Borras que no se aburren bueno no se no se cansan de bulearte aquí en el chat yo ni he mirado el chat todavía luego lo vean luego que lo vean este no pues bueno nada más despedirme de todos y y quédense en casa quédense en casita lávense las manos yo siempre doy un mensaje de cuarentena quédense en casa aplanen la curva salven a los viejitos salvense ustedes mientras mientras menos salgan de su casa más fácil va a ser la recuperación económica posterior porque el desmadre va a ser menor exacto ok entonces si les da miedo una recesión económica si les da miedo que no haya cosas en las tiendas si les da miedo perder su trabajo quédense en casa quédense en su casa quédense en su casa hay que tener miedo podemos pasar a la historia como eres sentados en el sofá no la cabemos muy bien bueno voy a cortar la transmisión Luis todavía no cortes ahí el chat nada más corto la transmisión y pues nos vemos muy pronto muy bien Tomás mucho gusto